El Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica tiene el agrado de compartir con ustedes la Segunda Jornada Académica para Estudiantes, Eje Industrial. Expositoras invitadas, doctora Gabriela Villegas, doctora Gloriana Méndez y doctora Gabriela Zabaleta. Sean bienvenidos. Muy buenas tardes, estimados y estimadas. Bienvenidos a la Segunda Jornada Académica para Estudiantes. El día de hoy les presentaremos la charla, el uso de diferentes herramientas en análisis de datos a nivel industrial. Me permito presentarme, mi nombre es Yajaira Quezada, soy farmacéutica, coordino la unidad de estandarización del ejercicio profesional en el Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica y junto con la Comisión de Escuelas y Facultades de Farmacia hemos traído para ustedes la Segunda Jornada para Estudiantes. Me voy a permitir presentar en este momento a la expositora del día de hoy, ella es la doctora Gabriela Villegas, a quien le solicito habilitar su cámara. Ella es farmacéutica especialista de calidad en Roche, tiene ocho años de experiencia profesional en el área de la regencia de laboratorio y de distribución. Es máster en análisis de riesgo y planes de calidad. Bienvenida, doctora Villegas, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, muchas gracias, muchas gracias a todos por conectarse y espero que esta charla sea de utilidad para ustedes. Voy a presentarles mi pantalla, creo que ya ahí la están viendo, ¿verdad? Se logra ver bien. Perfecto, bueno, entonces vamos a empezar con lo que sería la charla para el día de hoy. Como mencionaba la doctora, el día de hoy lo que vamos a ver es una pequeña pincelada sobre lo que es el uso de diferentes herramientas en el análisis de datos a nivel industrial. Les voy a hablar un poquito, primero les voy a hablar un poquito sobre qué es un dato. La RAE define dato como la información sobre algo concreto que permite su conocimiento exacto o que sirve para deducir las consecuencias que podrían derivarse de un hecho. Algunas otras definiciones que nos podemos encontrar por ahí hablan también sobre que el dato es una representación de una variable cualitativa o cuantitativa. De ese modo se le asigna un número, una letra o un símbolo. Es decir, un dato es una representación simbólica, ya sea numérica, alfabética, algebraica, especial, de un atributo que sea variable de manera cualitativa o cuantitativa. Yo diría, iría muchísimo más allá y les diría que un dato es el insumo más importante que vamos a tener a nivel de la industria y a nivel general en cualquier área que nos encontremos en el trabajo para tomar decisiones. Y para adecuar, ya sean los procesos o estrategias definidas, estudios clínicos, más adelante vamos a ver una cantidad de aplicaciones que tiene este tipo de análisis de datos en la industria. Pero creo que lo más importante que debemos llevarnos primero es que el dato es un insumo que nos va a permitir a nosotros tomar decisiones. Por el otro lado, tenemos la información. De nada nos sirve tener datos aislados si no los podemos procesar y contar con información definida. Entonces, bueno, la información es la acción y el efecto de informar. Entonces, es un mensaje. Normalmente está bajo la forma de un documento o de algún tipo de comunicación, ya sea verbal o escrita, audible o visible. La información es el conjunto organizado que se tiene de los datos que son relevantes para uno o más sujetos que extraen de él su conocimiento. Esta parte es bastante importante, que sean relevantes, porque ahorita con el mundo tan globalizado del Internet de las cosas, tonta, tanto acceso que tenemos nosotros a información y a datos, es importante saber cuáles datos son relevantes, cuáles datos realmente nos van a aportar a lo que nosotros estamos buscando en el momento de hacer un análisis de datos. Entonces, vamos a definir y vamos a quedarnos con la idea de que la información es ese conjunto de datos que ya están procesados y ordenados para que sean comprensibles, que aportan a nosotros algún tipo de conocimiento. Puede ser a nivel individual o a un sistema sobre un asunto, sobre materia, sobre un fenómeno o sobre un ente determinado. Es decir, la información es el conjunto de datos que ya están procesados. ¿Cuál es la importancia que tenemos ahorita para lo que es el análisis de datos? El análisis de datos nos da ventajas competitivas. Una vez que nosotros tenemos los datos y sabemos realmente procesarlos y sabemos realmente analizarlos y podemos digerir la información que nos están dando los datos, nos van a proveer información relevante sobre no solo la competencia, sino también sobre nuestro campo de análisis y nuestro campo de estudio. Nos va a dar una ventaja por sobre las demás compañías, por sobre las demás instituciones que tal vez no tienen este análisis y comprensión exhaustiva de la información. Tal vez esto va a sonar muy trillado, pero todo lo hemos escuchado alguna vez. La información es poder. Entonces, de nada nos sirve también tener una cantidad enorme de datos si no los hemos procesado y no sabemos realmente lo que nos está aportando esa información. Por otro lado, también nos va a ayudar a identificar problemas de rendimiento de operación en caso de que estemos, por ejemplo, en algún proceso operativo. El manejar esos datos, el analizarlos y tener procesada la información nos va a permitir también tener oportunidades de mejora, encontrar, identificar los problemas que podríamos tener y así procesarlos y poder hacer que nuestros procesos sean muchísimo más eficientes. Al identificar los problemas mediante la información, podemos tomar decisiones conscientes y como lo tenemos ahí también, tomar decisiones ágiles, pero informadas. No se trata solamente de que porque tenemos cierta información vamos a actuar rápido. Necesitamos primero hacer un análisis exhaustivo, no cayendo en parálisis por análisis, por supuesto que también eso es importante. No debemos restringir nuestras decisiones a tener el análisis completo de la información, pero sí es importante en algunas ocasiones tomarnos el tiempo de medir y revisar la información con la que contamos para poder tomar decisiones ágiles. Por otro lado, también el análisis de esta información y todos los datos con los que contamos actualmente nos puede dar también conocimiento sobre las necesidades de nuestros clientes, que va muy de la mano con esas ventajas competitivas que les mencionaba anteriormente. Si nosotros conocemos el cliente, vamos a estar en una posición mucho mejor para darle productos o insumos de calidad a nuestros clientes. Esto también nos va a permitir, por supuesto, va muy de la mano con la apertura de nuevos nichos comerciales. Si nosotros analizamos correctamente la información, vamos a entender correctamente el mercado, vamos a entender correctamente las necesidades de nuestros clientes y nos puede permitir tener diferentes nichos de mercado a los cuales podríamos acceder y brindar servicios o productos de mayor calidad, de mayor cobertura de las necesidades que tienen los clientes actualmente en el mercado. Por otro lado, el acceso a información que está respaldada por hechos, mucho de lo que les mencionaba, por supuesto, de la toma de decisiones ágiles, de la toma de decisiones informadas, ya sea para modificar procesos, para corregir procesos, para mejorar procesos, para mejorar estrategias comerciales también, ¿por qué no? La reducción de costos, que va muy de la mano también con las oportunidades de mejora continua y la identificación de problemas y riesgos potenciales en los procesos que tenemos. Si nosotros logramos, a partir de la información con la que contamos, obtener datos que respalden cambios o decisiones de cambio, podemos también, por supuesto que posiblemente al inicio, mientras estamos haciendo la inversión, el cambio de proceso, el cambio de todos los insumos que se tiene, por supuesto que va a representar tal vez para la compañía un gasto adicional, pero una vez que se encuentra implementado ya con la mejora, vamos a tener rendimientos, mejores rendimientos y una posible reducción de costos. ¿Por qué les pongo acá la taxonomía de Bloom? Ya todos estamos súper cansados, los conocemos en la academia, hablamos mucho de la taxonomía de Bloom, de los diferentes niveles de la pirámide para llegar a alcanzar el conocimiento, pero me parece que es sumamente relevante entender que al analizar los datos no nos quedamos ahí, no nos quedamos simplemente en el análisis de los datos, sino que es para obtener un fin mayor, mayor que es el conocimiento. Al final, es lo que buscamos siempre, ya sea que estemos en la parte más de proceso, a nivel de producción o a nivel de centro de distribución o en la parte comercial también, a nivel de mercadeo, lo que vamos y lo que buscamos siempre con este análisis de datos es tener el conocimiento. Entonces, para esto tenemos que ir como por escalas, ¿verdad? Siempre vamos a necesitar primero entender qué es realmente lo que estamos buscando, qué es realmente lo que necesitamos y estamos analizando. Después vamos a necesitar entender cómo vamos a aplicar esos datos, cómo vamos a aplicar ese conocimiento una vez que ya lo tengamos adquirido. Vamos a pasar una vez de la aplicación, ahora sí al análisis. ¿Qué vamos a hacer con esto? Porque puedo tener una cantidad increíble de datos, hojas y hojas de Excel con información, con datos, que si yo no sé realmente qué es lo que quiero, no voy a poder aplicarlo y no voy a poder analizarlo. Una vez que tenemos ese análisis, por supuesto que necesitamos pasar al proceso de síntesis, porque generalmente vamos a tener, en esta parte de análisis puede ser que sea un poco tediosa para la mayoría de las personas, porque hablamos mucho de estadística, de cómo ver si utilizamos estadísticas descriptivas, si utilizamos estadísticas paramétricas, estadísticas no paramétricas, entonces puede que se convierta en una nube, una cantidad de información que no podemos llevar así como si nada hacia los tomadores de decisiones. Nosotros vamos a necesitar hacer síntesis de eso para poder hacer una evaluación de la información y realizar la toma de decisiones que al final nos va a llevar a ese conocimiento que les mencionaba, que es lo importante, ¿verdad? Es al final, es el fin último, es la meta que queremos alcanzar al analizar datos. El conocimiento lo que hace es que nos presupone siempre un juicio que sea implícito o explícito y es una concepción mental, ¿verdad?, del objeto. Para tener el conocimiento siempre es importante comparar, identificar, discriminar y relacionar. Entonces está súper relacionado con todo lo que tiene que ver con el análisis. Entender cómo comparo esta cantidad de información que tengo con esta otra para ver cuál es más importante, qué es lo que me da esa ventaja competitiva de la que hablábamos anteriormente, cuál de las informaciones que estoy obteniendo es la que realmente me está ayudando a mejorar mi proceso, a tomar la decisión correcta. Necesito comparar esas informaciones, necesito relacionarlas, identificar qué es lo que realmente me sirve y qué es lo que realmente podría descartar o dejar por ahí en un backlog para más adelante. En algunos casos el conocimiento es muy fácilmente alcanzable, en forma inmediata, en algunas otras ocasiones se requiere de investigación, de observación y de pensamiento que resultan los integrantes ingredientes esenciales para ese proceso de conocimiento. Entonces algunas veces este análisis de datos que vamos a realizar tal vez sea muy sencillo y porque sea sencillo no quiere decir que no sea valioso. A veces muchas personas creen o creemos que al estar analizando los datos voy a necesitar hacer estadísticas no paramétricas y entre más complicado parezca lo que estoy haciendo es mucho mejor. A veces no es así, a veces los datos más sencillos con el análisis más básico, un grafiquito, un pareto, lo que sea, nos puede dar muchísima más información de la que nosotros realmente creemos que podríamos estar aportando. ¿Cuáles son esas áreas de aplicación del análisis de datos en la industria farmacéutica? Esto es solo una pincelada y lo que les estoy mencionando acá es de lo que yo tengo conocimiento. Por supuesto no es una lista exhaustiva, muy posiblemente se pueda aplicar el análisis de datos en muchísimas más áreas de la industria, pero esta es una pincelada. En la parte de asuntos regulatorios, por supuesto, todo lo que tiene que ver con tendencias de autoridades de salud, las tendencias regulatorias que están en el mercado. En la parte de aseguramiento de calidad, que es donde podría extenderme, por supuesto, toda la noche hablándoles de cómo hacemos análisis de datos, pero nos ayuda en todo lo que tiene que ver con la mejora de procesos. En la parte de mercadeo, ya lo he mencionado bastante, cómo podríamos incursionar en nuevos nichos de mercado, acceder a las que son realmente las necesidades de nuestros clientes, entender y tener ventajas competitivas por sobre nuestra competencia. En la parte de producción, también tiene mucho que ver con la mejora de procesos. En investigación clínica, es sumamente importante el análisis de datos y los resultados de estos estudios clínicos que se realizan para entender el comportamiento de las moléculas, para entender su eficacia, para entender su seguridad. En la parte de farmacovigilancia, todo lo que tiene que ver con reacciones adversas a medicamentos, cómo se mueven las moléculas una vez que ya se encuentran en el mercado, fuera de toda esta parte súper controlada, que es la parte de la investigación clínica también, por supuesto. En la parte de investigación y desarrollo, fundamental el análisis de los datos de las moléculas para entender cómo se va a comportar en el organismo, cuáles son sus potenciales usos. En realidad, en cada una de las áreas del quehacer farmacéutico, el análisis de datos es fundamental, es básico para poder entender y poder tomar decisiones y poder también hacer mejoras a los diferentes procesos. Ahora sí, vamos a ver. ¿Cómo hacer un análisis de datos, verdad? ¿Cómo vamos a hacer esto? Necesitamos ir por diferentes pasos. Para eso, vamos a empezar siempre por la parte de definir, establecer y delimitar específicamente qué es realmente lo que yo quiero analizar. ¿Cuál es el objetivo primario de mi análisis para poder obtener preguntas medibles, claras y concisas? Es decir, ¿qué es realmente lo que yo quiero entender de este proceso, de este mercado? ¿Cuál es realmente la información que me va a ser válida y útil posteriormente para lo que sería la toma de decisiones e interpretación? Una vez que yo ya tengo definido, claramente definido cuál es el outcome, cuál es el objetivo primario, la meta que quiero alcanzar con el análisis de datos, voy a pasar a determinar qué tipo de datos son los que se necesitan medir, qué voy a medir para alcanzar los objetivos de análisis y definir cómo voy a medir esos datos. Es decir, es bastante importante en esa parte que nosotros delimitamos qué voy a medir, es entender bien qué realmente me va a ser útil y qué me puede causar ruido por ahí, qué puede ser, me puede hacer perder tiempo en análisis que al final no me va a ayudar a lo que es mi objetivo principal. Entonces, en esta parte de definición y de medición es importante que nos tomemos el tiempo necesario para poder entender qué es lo que yo quiero, cómo lo voy a medir, qué es lo que necesito, cuáles son los datos que realmente me van a aportar valor para mi análisis. Posteriormente vamos a pasar a la etapa de recolectar. Esta etapa no necesariamente se encuentra ahí en el medio porque puede ser que nosotros utilicemos alguna información con la que ya contamos anteriormente. Podríamos, podríamos por supuesto arrancar de cero y entender cuáles son los datos que vamos a necesitar y utilizar encuestas, datos contables, pero también podríamos utilizar información con la que contamos ya del pasado. Si contamos ya con información, también es importante entender cuáles datos sí voy a utilizar y cuáles datos voy a dejar por ahí. Obviamente no voy a descartar por completo, pero sí voy a dejar como un poco de ladito para no tener mucho ruido y mucha información que me pueda hacer mucho más grande el análisis y al final no me aporte valor a lo que realmente yo estoy buscando. Podríamos utilizar también observación de procesos, entrevistas, los datos concretos de proceso, de tiempos, etcétera, etcétera. Para posteriormente ahora sí ya pasar a la etapa que sería la etapa del análisis. En esta etapa del análisis nosotros lo que vamos a hacer es ordenar toda la información, vamos a filtrar, identificar tendencias, fallos, inconsistencias. Primero vamos a hacer un barrido de esa información para entender qué tengo, qué me hace falta y empezar con ese análisis, ¿verdad? Ya sea un análisis estadístico, cuantitativo, un análisis cualitativo, paramétricos, análisis no paramétricos, ahí ya vamos a necesitar decidir realmente cuál es la información que vamos a discriminar, cómo la vamos a discriminar y cómo la vamos a utilizar. Y por supuesto no nos vamos a quedar únicamente con el análisis, una vez que realizamos el análisis vamos a necesitar interpretar esa información. Esa interpretación por supuesto que requiere el expertise en el área para poder determinar si esos datos que nosotros recopilamos y analizamos realmente responden a lo que serían las preguntas iniciales de la definición que teníamos. Si realmente nos van a ayudar o nos delimitan el problema de análisis inicial. Es decir, ya cuando contamos la información nos podría pasar y no es de decepcionarnos, sí podría pasar que lleguemos al final y nos demos cuenta que realmente la información con la que contamos no nos está siendo 100% útil y que vamos a necesitar hacer esa recolección de nuevo. Esperamos que eso no nos pase y por eso les mencionaba que es sumamente importante centrar el mayor tiempo o el tiempo que sea necesario en esa etapa de definir y de medir para tener realmente los datos que nos van a funcionar para poder tomar decisiones. Ok, entonces, ¿qué es lo principal y lo más importante que les mencionaba es entender qué se quiere procesar? O sea, ¿qué vamos a analizar? Actualmente, como les decía, con el Internet de las cosas, el Big Data, estamos todos bombardeados de información por todos lados. La accesibilidad a fuentes de información está a un clic de distancia. Tenemos datos almacenados en bases de datos que realmente exceden nuestras propias capacidades y habilidades para reducirlos y analizarlos sin el uso de, por supuesto, de análisis automatizados. Entonces, actualmente tenemos muchísimas bases de datos comerciales que son transaccionales y que también son científicas, pero lo más importante es que nosotros primero tenemos que entender qué es lo que queremos obtener de esos datos con los que contamos y cuál es el objetivo primario de ese análisis. Si nosotros no sabemos qué es lo que queremos, podríamos meternos en un círculo vicioso de tener muchísima información y podríamos estar analizando durante años la información, pero no sabríamos o no llegaríamos a nada sin tener el objetivo principal. Entonces, para esa recolección de datos existe una cantidad de herramientas que ustedes ponen en el buscador de Google, herramientas para recolección de datos, no sé si se van a dar cuenta de la gran variedad que existe actualmente en el mercado. Todas estas que estoy mencionando acá, ninguna de ellas me patrocina, simplemente se las menciono acá que existen y, por supuesto, cada una de las industrias, cada uno de los diferentes lugares en los que estemos trabajando, las evaluará y determinará cuál de ellas les es más funcional. Por supuesto, unas tienen unas funcionalidades distintas de las otras, pero al final la gran mayoría tiene el mismo objetivo, la recolección y el análisis de datos. Las herramientas que normalmente se utilizan para la gestión de datos de pacientes, algunas soluciones que les puedo mencionar, por ejemplo, está Viva Bold y Open Clínica. Estas nos ayudan a gestionar datos de pacientes y con la información de pacientes es sumamente importante también que tengamos en cuenta que tenemos responsabilidades con respecto al manejo y la privacidad de datos. Existen legislaciones tanto nacionales como internacionales relacionadas al respecto. Existen herramientas que nos permiten anonimizar esos datos y facilitar la colaboración de investigaciones entre diferentes investigadores y profesionales de salud, pero sí es importante también mantener el anonimato de los pacientes cuando estamos hablando de datos sensibles que podrían relacionarse con una persona específica. Por otro lado, también contamos con bases de datos especializadas que sería para gestionar grandes conjuntos de datos. Esas podrían ser, por ejemplo, Oracle Clinical, MediData Rave y ReadCap. Todos estos están diseñados especialmente para lo que son gestión de datos clínicos y de ensayos también clínicos. Existe una gran cantidad de bases de datos como les mencionaba. Acá no les puedo mencionar todos los que existen en el mercado, solamente una pincelada para que veamos que podemos contar con una gran cantidad. Incluso los que vamos a ver más adelante son los más sencillos, los que son los más accesibles y con los que considero yo que deberíamos empezar a incursionar en este mundo del análisis de datos que realmente se las traen. Para el análisis de datos como tal, también existe una gran cantidad de softwares de análisis estadísticos. programas como SIS, R, SPSS, que son utilizados mayoritariamente para realizar análisis estadísticos avanzados, modelados predictivos y visualizaciones de datos. Para estos normalmente se utilizan estadísticos, personas que tienen formación académica en este campo para poder analizar los datos. Cuando hablamos del análisis estadístico con este tipo de software, ya estamos hablando de un nivel muchísimo más avanzado, ya estamos hablando de tal vez estrategias comerciales y estrategias industriales que requieren un poco más de expertise y que requieren personas especializadas en este tipo de análisis. Por otro lado, también contamos con diferentes plataformas para lo que es el análisis de datos. herramientas, acá tenemos por ejemplo Tabló, Power BI y Click. Esos normalmente lo que hacen es crear dashboards que son interactivos para poder juntar información que tal vez sea muy compleja, hacerla más visual, más entendible para una población mucho más general. Experiencia en este tema, les podría mencionar un poco sobre Tabló. Tabló es una herramienta que es muy sencilla, en realidad es muy intuitiva, se puede utilizar para hacer, como les decía, de una manera visual, transferir datos tal vez numéricos, datos de ventas, de información de tiempos, muchísima información de KPIs, que son los Key Performance Indicators que podemos tener en los diferentes procesos para hacerlos más visuales. Los transforma tal vez en gráficos, hace análisis un poco más visuales para que todas las personas que están involucradas en los procesos puedan ver cómo se está manejando la información y que sea más accesible para cualquier público en general. Ahora sí, vamos a ver un poquito sobre herramientas específicas que les mencionaba, acá voy a poner, si no me equivoco, tres o cuatro diferentes herramientas que podemos utilizar que son bastante sencillas, que son tal vez con las que deberíamos empezar a incursionar en este mundo de lo que es el análisis de datos. Y la herramienta más sencilla por definición y a la que todos tenemos acceso es el Excel. Tal vez cuando somos estudiantes y cuando estamos en el proceso académico no le tomamos la importancia que realmente tiene y por supuesto que las universidades no se enfocan en esto, principalmente en carreras como el área de salud, no nos mencionan la importancia del Excel, pero yo siempre he dicho que todos deberíamos tener por lo menos un curso básico de Excel. Excel es una herramienta muy sencilla que nos puede ayudar a tener una gran cantidad de información y de datos que si lo sabemos manejar y lo sabemos utilizar no vamos a necesitar tal vez softwares mucho más sofisticados, dependiendo también por supuesto de qué tipo de análisis estemos realizando y qué es lo que estamos buscando con el análisis que estamos haciendo. Generalmente son análisis sencillos que tal vez con estadísticas descriptivas, un poco de información estadística nos puede ayudar a una toma de decisiones consciente. El análisis de datos de Excel nos va a permitir a nosotros comprender esos datos, nos permite formular preguntas sobre esos datos, además proporciona resúmenes visuales de alto nivel, tendencias y también patrones. En Excel podemos generar gráficos, diferentes tipos de gráficos, gráficos sencillos, podemos generar histogramas, gráficos de pastel, gráficos de barras, gráficos lineales, que nos permiten tener una mayor visualización de la información y los datos con los que contamos. Nos permite también hacer análisis de pareto, tablas dinámicas, Excel solo crea esas tablas dinámicas y nos permite hacer agrupaciones por afinidades. Es una herramienta que también tiene análisis estadísticos que nos permite, con un poco de trabajo y un poco de entendimiento de cómo se hacen los análisis estadísticos, tener información bastante relevante sobre procesos, sobre mercado, sobre diferentes áreas en las que tal vez un análisis de estadístico sencillo nos puede ayudar a tomar decisiones bastante importantes. Otra herramienta que podemos utilizar para lo que es el análisis de datos es StatSolver. El StatSolver es un complemento, creo que sí, se requiere una licencia para tener este complemento, es un complemento de Excel, pero realmente es un complemento que nos ayuda a tener bastantes análisis y poder hacer diferentes cálculos estadísticos, nos tiene también información sobre templates de Six Sigma, ahí podemos tener información sobre cómo hacer un Canva, cosas tan sencillas como un análisis de flujo, un árbol de decisiones, tiene templates para eso, además tiene toda la parte estadística, tiene una parte que es de, perdón por cómo se ven estas diapositivas, porque sí se ven como muy feillas, ¿verdad? solo la foto del software, pero no podía estarme pasando para hacerles la demostración en vivo en el software, entonces lo que hice fue que tomé pantallazos de cómo se ven específicamente esas diferentes herramientas para que les quede una pincelada de qué es lo que se puede hacer con esas herramientas. Bueno, el StatSolver, como les decía, tiene una parte de Quality Tools, esas Quality Tools nos permite hacer proceso de Capability Analysis, correr diferentes gráficos, nos permite hacer análisis de paretos, muy similar a los que hace Excel, pero en realidad es una herramienta mucho más sencilla. En Excel, a Excel vos tenés que llamarle la función que es realmente la que querés para que Excel lo haga, necesitas entender un poco más cuáles funciones se requieren para que Excel haga el análisis estadístico. Este software, que es un complemento, ya lo tiene por default, entonces es un poco más sencillo porque simplemente va seleccionando qué es lo que se quiere hacer y lo va haciendo. Además, para que uno seleccione cuáles son los gráficos que quiere y puede ir probando, este gráfico no es el que se adapta, voy a seleccionar otro y voy a seleccionar otro hasta obtener el gráfico que realmente nos dé la línea de tendencia y poder entender bien los datos. Por supuesto que también tiene la parte de estadísticas y análisis estadísticos, entonces están estadísticas descriptivas, están las de transformación de datos, las de regresión, los ANOVA, todas las estadísticas que podamos imaginarnos, porque incluso también tiene para hacer análisis no paramétricos. Entonces, si tal vez los datos con los que estamos trabajando no se adaptan a una distribución normal, podemos ir a este software y tratar de entender a qué tipo de distribución sí se están adaptando los datos. Otra herramienta también que es bastante útil, es muy parecido al Excel, pero un poco más amigable y como les decía, el suplemento que tiene StatSolver, el Minitab, lo tiene también en su aplicación. Minitab también nos permite hacer todo el tipo de análisis estadístico, tiene como la parte de las casillas igualitas a Excel, donde podemos nosotros meter o colocar los datos crudos y pedirle al software que haga los diferentes análisis para entender cuáles son los comportamientos que tiene. Entonces, por ejemplo, acá, como ustedes pueden ver, podemos hacer diferentes análisis para entender cuál es el tipo de distribución en el que se están comportando los datos, ya sea Poisson, una T, una F, ahí podemos hacer una cantidad de experimentos increíbles que nos pueden permitir entender y analizar los datos con los que estamos contando. Otra herramienta, y ya esta es la última, les prometo, de esas diapositivas que se ven así tan feillas, es el ARENA, que es un software de simulación. En ese software es sumamente interesante porque nos puede ayudar incluso a predecir qué es lo que va a pasar con nuestros procesos una vez que ya los tenemos establecidos y definidos. Entonces, ahí nosotros lo que hacemos generalmente en el software ARENA es colocar el proceso con el entendimiento, ¿verdad? Si nosotros tenemos los datos de cuántas personas entran, cuántas personas salen, cómo se hace el flujo, cuál es el flujo de decisiones, cuáles son los movimientos. Entonces, una vez que nosotros le montamos el flujo en el software de ARENA, ARENA hace simulaciones de tiempo. Lo podemos hacer por horas, lo podemos hacer por días, y el software inmediatamente nos saca toda la estadística, toda la información de, bueno, ¿qué pasa si yo corro el proceso tal y como lo tengo ahorita? Esto normalmente se usa y se utiliza mucho para simulación de procesos y nos da información sobre, para predecir qué es lo que puede pasar si hacemos ciertas modificaciones. Esta sería una herramienta que yo les recomendaría que utilicemos una vez que hayamos hecho el análisis de datos y queramos hacer mejoras al proceso. Entonces, ahí en ese software podemos incluso simular qué pasa si cambio esto, qué pasa si le meto dos personas acá, qué pasa si saco tres, qué pasa si en lugar de trabajar ocho horas lo hacemos en nueve, cuánto podemos sacar en este proceso. Una vez que nosotros con los datos analizados, la estadística con la que contamos, identificamos dónde está nuestro problema, dónde está nuestro riesgo, dónde está nuestra oportunidad de mejora, podemos utilizar este tipo de software también para intentar analizar qué pasaría si utilizo una herramienta un poco diferente o le hago una pequeña modificación al proceso como tal. Y bueno, el último paso de ese análisis de datos como lo vimos en el flujo que teníamos es la interpretación de esa información. Entonces, para interpretar esa información es necesario tener conocimiento de los datos. Nada hacemos siendo los mejores estadísticos, nada hacemos utilizando el software más sofisticado, el más caro, si al final no entendemos y no sabemos bien qué es realmente lo que queremos y lo que necesitamos. Entonces, para esa interpretación siempre vamos a necesitar del expertise técnico, una persona que conozca el mercado, una persona que conozca el proceso y logre interpretar qué es realmente lo que nos está diciendo, ese análisis estadístico y ese análisis de datos que realizamos de la información con la que contábamos. Por acá les voy a dejar unas pequeñas referencias, en realidad les seleccioné los diferentes artículos y libros que creo que tal vez puedan ser más útiles para que vayan leyendo y aprendiendo un poco más sobre el análisis de datos, sobre las diferentes fuentes de información con las que contamos, cómo podríamos iniciar con ese tipo de análisis de datos, que es un mundo realmente grande y que es muy interesante. Una vez que entramos en él y que empezamos a entenderlo y una vez que empezamos a navegar por esas aguas, nos vamos a dar cuenta de que realmente podemos sacar información sumamente valiosa y que realmente vamos a aportar valor en el área en el que estemos a partir del análisis de esa información para tomar decisiones conscientes e informadas. Eso sería todo de mi parte. Ahora, si tienen alguna duda, con muchísimo gusto podemos tratar de evacuarlas. Como les digo, no soy expertísima en todos los softwares, pero cualquier consulta que tengan, acá estoy con muchísimo gusto. Gracias, Tuchara. Tengo por acá tres preguntas. La primera dice, ¿considera que una persona que desee iniciar en esta área, control de calidad, farmacovigilancia, etcétera, llevar previamente un curso de análisis de datos o iniciar y esperar a conocer el tipo de herramienta que se usa en la empresa y sacar un curso sobre esa herramienta específica? Bueno, yo creo que siempre es importante tener conocimientos, los cursos, todos los que, yo sí soy súper pro cursos y aprender todo lo que podamos aprender es sumamente importante. Creo que sí es bastante relevante entender en la industria en la que vamos a estar trabajando cuál es la herramienta que se utiliza porque muy difícilmente en la industria nos van a cambiar la herramienta, ¿verdad? No es algo como que sea muy económico. Entonces, alguien que llegue y diga, bueno, tengo conocimiento en esta otra, cambiémosla, puede que sí pase, pero también puede ser difícil y vamos a tener que aprender a utilizar ese otro software. Pero el conocimiento básico de Excel, creo que en todas las industrias nos lo van a pedir, es de donde partimos y a partir de ahí, y creo que también es la base para todas las demás. Todas estas herramientas que les mencioné, mucho de lo que se hace y mucho de lo que se entiende, parte de las estadísticas que hace Excel y los análisis que hace Excel. Gracias, doctora. Por aquí tengo otra pregunta. ¿Considera que ser un farmacéutico con habilidades para realizar análisis de datos, puede darnos, porque ellos son estudiantes, la mayoría puede darnos algún tipo de ventaja sobre personas que estudian informática y se dedican a eso? Bueno, depende mucho, por supuesto, del área en la que nos queramos desarrollar, pero sí, creo que es importante y por supuesto que nos va a dar ventajas competitivas el hecho de tener una formación académica como profesionales y además tener estos insumos y esta información para poder realizar análisis de datos, porque entonces podríamos ser mucho más integrales, ¿verdad? Podríamos aportar desde la parte farmacéutica todo lo que es el conocimiento, buenas prácticas de la industria y como les mencionaba posteriormente, no solamente en la parte del análisis, sino también en la parte de la interpretación de esos datos. Una vez que ya contemos con ese análisis, poder aportar desde nuestra posición como farmacéuticos la interpretación de esa información, sí podría darnos una ventaja competitiva. Súper, bien. Doctora, por aquí tengo otras preguntas. Me parece excelente que estén preguntando. Por aquí dice, sí, ¿qué consejo le daría a alguien que va a empezar en aseguramiento de calidad? No me he graduado, pero estoy asistiendo en esa área en un laboratorio. Gracias. Bueno, aseguramiento de la calidad es un área muy amplia. Tenemos muchas posibilidades de expandirnos en esa área. A mí me apasiona muchísimo. Es en lo que me he desarrollado a lo largo de estos ocho años que mencionaba la doctora que ha estado en la industria. Y creo que mucho es muy importante, por supuesto, el conocimiento técnico que podamos tener, pero también la capacidad de adaptarnos y la capacidad de entender los procesos y de trabajar mucho de la mano con los chicos que están dentro del proceso. Trabajar mucho de la mano y con las personas que realmente saben. A veces nosotros cuando nos estamos graduando, pensamos que como somos los profesionales, somos los que vamos a ser el regente, lo sabemos todo. La parte de la humildad y entender que venimos con el conocimiento más básico que nos puede dar la universidad. Y podemos aprender muchísimo a las personas que están ahí en el área. Entender que a veces nosotros, desde la posición, ¿verdad? Es muy fácil estar sentados en el escritorio y este es el proceso y así es como se debe hacer. Entender realmente cuáles son las necesidades de nuestros clientes internos, porque no solamente tenemos los clientes externos, que serían los pacientitos, ¿verdad? Que van a estar recibiendo los productos, sino que nuestros clientes internos también son los chicos, los operarios, las personas de producción, la gente de almacén, los que están realmente en la operación, son realmente los que conocen cuáles son los problemas que tenemos en los procesos y son realmente con quien deberíamos trabajar de la mano para que nos desarrollemos juntos y que los procesos salgan adelante. Es muy importante que como farmacéuticos, en aseguramiento de la calidad como tal, no nos vean como un policía. Nosotros normalmente se nos ve como uy, viene calidad, uy, no, lo importante es más bien que nos tengan la confianza de uy, viene calidad, preguntémosle si esto está bien, entendamos si se está haciendo bien, es crear ese vínculo y no poner una barrera entre el regente, que es el de aseguramiento de calidad y la parte operativa. Entender que todos estamos trabajando por un fin en común, que es que los pacientes reciban esos productos con los estándares de calidad que se merecen. El llegar a ese punto creo que es la base de ser exitoso en lo que se hace en aseguramiento de calidad y que la industria crezca en conjunto, tanto la parte de producción como el aseguramiento de calidad. Gracias, doctora. Por aquí tengo otra pregunta. Dice, en este momento estoy cursando un técnico en análisis de datos. ¿Qué opciones laborales hay actualmente en el mercado farmacéutico? ¿Qué más se encuentra activa con el análisis de datos? Bueno, ahorita los datos están en el boom. Entonces yo creo que vas a encontrar un nicho bastante grande en el mercado, en la industria, principalmente en la parte comercial. El análisis de datos a nivel comercial está bastante relevante y actualmente las industrias están apuntando a eso, porque como les mencionaba, tenemos el big data, tenemos toda una revolución de información que actualmente incluso no sabemos cómo manejar. Entonces creo que sí hay bastante campo para eso. Gracias, doctora. Por aquí tenemos otra pregunta con respecto a la metodología Lean Six Sigma. ¿Cuál es la que se utiliza en industria farmacéutica? He visto que existen diferentes, pero que existen distintos como Lean Six Sigma, Black Belt, Six Sigma, etc. Ok. Lean Six Sigma es todo un mundo y son diferentes cosas. El Black Belt, el Green Belt son certificaciones que se tienen y están basadas muchas veces en lo que es la filosofía de Lean Six Sigma, pero no son realmente filosofías. Como tal, Six Sigma es una de las diferentes formas y metodologías, herramientas que se utilizan para llevar a cabo mejora de procesos. Entonces esto que mencionas de Green Belt, Black Belt, Yellow Belt, bueno, en realidad es White Belt, Yellow Belt, Green Belt, y Black Belt, son certificaciones que se tienen para llevar a cabo proyectos de Lean Six Sigma, pero son metodologías. Gracias, doctora. Tengo dos preguntas más. Ok, dos preguntas más. Dice, ¿los software que presentó son gratuitos? No, el único que es gratuito y ni tan gratuito, ¿verdad? Porque ya lo tenemos dentro del paquete de Microsoft, es el Excel. Todos los demás sí tienen licencias y se requiere, bueno, se requiere la licencia. El de Arena tiene una licencia de estudiante, entonces tal vez sí podrían buscarlo y por ahí bajarlo con la licencia de estudiante. Tiene ciertas limitaciones en las simulaciones que se pueden hacer con el tiempo, etcétera, pero sí podrían tal vez descargarlo y hacer ciertas pruebas para que se vayan familiarizando con el software. Es bastante entretenido y es bastante intuitivo. Entonces ahí, con la versión de estudiante es más que suficiente para aprender cómo se puede utilizar. Gracias. Y para finalizar. por aquí una estudiante nos dice es gratuito para los estudiantes de la UCR para los que no sepan. Bueno, gracias por la información. Y para finalizar, doctora, creo que para hacer el cierre, ¿qué datos tienen con ellos como estudiantes en un mundo que nos está llevando al uso de las tecnologías y el análisis de datos? Sí, yo creo que como les mencionaba al principio, no podemos quedarnos con lo que nos da la universidad. Por supuesto, es importante y todo el conocimiento que se adquiere en la universidad, pero siempre el mantenernos actualizados. Ahora estamos en un mundo donde aprendemos una cosa y mañana ya salen tres, cuatro, cinco diferentes. Mantenernos siempre en constante actualización, tanto como farmacéuticos como en otras áreas. Entender que tenemos un campo en la industria bastante grande. Nosotros como farmacéuticos tenemos varias áreas en las que podríamos desarrollarnos y entender que el mundo está evolucionando y que tenemos que movernos de la misma manera. Creo que es como la base que podríamos tener para poder realmente destacar y poder mantenernos a flote en este mundo que realmente se está moviendo muchísimo. entonces mantenernos actualizados siempre. Estudiar es la base que nos va a poder ayudar también a salir adelante. Como les mencionaba también la humildad de entender que hay personas que tienen más tiempo en la industria y que nos pueden ayudar a tener mayores conocimientos también es sumamente importante llegar con los pies aterrizados, los pies en la tierra, entendiendo que no sabemos nada, la universidad nos da las bases pero ya cuando ustedes estén y entren en la industria se van a dar cuenta de que realmente todo lo que van a ir a hacer y todo lo que van a estar desarrollando lo van a ir aprendiendo por supuesto con las bases que ya tenemos como les mencionaba que es lo que nos da la universidad pero siempre necesitamos leer, aprender, llevar cursos, mantenernos actualizados. Bueno doctora, muchísimas gracias definitivamente esta segunda jornada tiene su objetivo ¿verdad? poder visualizarnos como a un futuro ¿verdad? siendo estudiantes que es lo que nos espera en esta evolución de la tecnología y la disciplina de farmacia que es una carrera que bien sabemos que no se queda atrás en la evolución pero ahora incluida pues la tecnología con nosotros ¿verdad? los invitamos a todos los presentes a participar del segundo día mañana mar mañana miércoles perdón con el tema incorporación de la inteligencia artificial en los procesos industriales además aprovecho para agradecerles la participación por supuesto a la otra vez llegas por la novencia y la colaboración y que puedan respondernos la encuesta de calidad para seguir mejorando para ustedes futuros colegas voy a compartir nada más el código QR por aquello de que no puedan abrir el enlace que les compartí por el chat y de esta forma nos estaríamos despidiendo el día de hoy muchísimas gracias doctora y gracias a todos los que participaron el día de hoy muchas gracias hasta luego que tenga linda tarde igualmente buenas tardes buenas tardes y una cordial bienvenida a esta segunda jornada académica enfocada en el eje industrial me presento soy la doctora Katherine Aguero Infante farmacéutica junta de la unidad de estandarización del ejercicio profesional del colfa en esta segunda jornada académica este segundo día se abordará el tema de innovación con propósito adaptándose en la inteligencia artificial en el entorno farmacéutico recordarles que si poseen alguna duda o consulta podrán utilizar lo que es el chat la herramienta de preguntas y respuestas o bien levantar la mano para poder habilitarles un micrófono también se les compartirá un enlace el cual va a contener una encuesta de calidad para el colegio es de gran importancia conocer sus comentarios de retroalimentación en este tipo de actividades también el certificado se les enviará de manera digital vía correo electrónico con 15 días hábiles a partir de este viernes esta tarde nos acompaña la doctora gloriana méndez médico general con una maestría en antienvejecimiento y longevidad además especializada en adaptabilidad y aplicación de sistemas de inteligencia artificial en el ámbito de la salud su enfoque profesional se centra en empoderar a las personas a través de la salud además de fomentar el interés de integrar tecnologías emergentes en las rutinas del día a día y sin más preámbulo damos inicio y le doy la doctora vamos a ver espero que ahí se esté escuchando súper bien voy a empezar a compartir la pantalla quiero comenzar presentándome bueno de nuevo mi nombre es gloriana méndez yo soy médico general de profesión pero además de eso la vida me ha llevado a tener muchísimos muchísimos sombreros además del de la medicina realmente yo siempre he sido muy inquieta y esa inquietud y esas ganas como de saber qué o por qué pasan las cosas me llevó a estudiar medicina pero también me llevó como a entrarme un poco en esta parte de la tecnología la inteligencia artificial y cómo esto se puede ir adaptando a lo que ya conozco lo que ya es más un campo para mí verdad que es el campo de la salud que es conocido entonces por eso es que hoy estamos acá por eso estoy yo principalmente acá el tema que vamos a tocar hoy es adaptándose a la inteligencia artificial en el entorno farmacéutico en el QR está mi contacto está también al final por si alguien quiere contactarme luego sepan que tienen toda la libertad y todo el permiso de hacerlo si tienen preguntas dudas después o si algo les genera hay alguna inquietud yo más que feliz como de compartir las cosas que sé y de que conversemos entonces para empezar me gustaría empezar un poco hablando del impacto que tienen los avances o verdad como cada hito o revolución nos ha ido llevando a tener no solo una mejor calidad de vida sino a que nuestra expectativa de vida vaya aumentando después de la revolución industrial tuvimos un aumento de la expectativa de vida antes de eso la edad del ser humano no superaba al menos en Europa los 35 años y gracias a avances científicos avances tecnológicos a hervir el agua que es algo muy sencillo por ejemplo la penicilina nuestra expectativa de vida se ha duplicado y ahora con este bueno podemos hablar de varios hitos tecnológicos que hemos tenido verdad la revolución agrícola la revolución industrial el tener electricidad la medicina moderna tal cual la conocemos hoy en día e incluso la inteligencia artificial ahora nos ayuda a tener una expectativa de vida más amplia más grande porque los conocimientos o las investigaciones que podemos ver ahora se ven potenciadas gracias a todos esos avances y a todas esas cosas que han ido apareciendo quiero abrir con esta frase de Sondar Pichai que es el CEO de Google y él dice que la inteligencia artificial es la tecnología más profunda en la que está trabajando la humanidad más profunda que el fuego o la electricidad o cualquier cosa que hayamos hecho en el pasado para entender un poco la inteligencia artificial en esta charla por lo menos yo no me voy a devolver tanto como a qué es o cómo inició sino que me quiero enfocar un poco más como en lo que estamos viviendo en el presente si queremos después yo con mucho gusto puedo también como hablarles un poco de dónde viene o cómo inició esto pero me gustaría más enfocarme en entrar de un solo a que hablemos y veamos cómo la inteligencia artificial ya ha estado en nuestro día a día y cómo podemos empezar a entenderla porque es un error muy grande número uno comparar la inteligencia artificial con la inteligencia humana porque son tipos de inteligencia y procesos de pensamiento por decirlo de alguna forma distintos entonces si lo vamos entendiendo como por etapas o por tiers puede ser como más fácil ir verdad como acomodándolo mentalmente entonces la primera etapa sería la búsqueda de inteligencia artificial general en donde una máquina puede realizar cualquier tarea mejor que un ser humano la segunda etapa sería en la inteligencia artificial general débil en donde la inteligencia artificial va a superar a expertos humanos promedio en todas las tareas que tenga que hacer pero en ciertos trabajos entonces esto podría llegar pronto a varias áreas entonces por ejemplo este los que son coach los customer service se ven en esta en esta etapa se ven directamente verdad aludidos porque eso son cosas en donde la inteligencia artificial supera al ser humano promedio en una tercera etapa en donde vemos la inteligencia artificial focalizada la inteligencia artificial supera a expertos humanos promedio es una persona promedio en tareas desafiantes y específicas importantes en ese tema entonces por ejemplo en esta etapa ya estamos por ejemplo en la medicina en la escritura en las leyes en consultorías en donde la inteligencia artificial supera por muchísimo a un médico o a un abogado o a un constructor de tipo específico en tareas desafiantes aquí podemos hablar como por ejemplo exámenes que se aplican por ejemplo el bar que es un examen que se aplica en Estados Unidos para poder ejercer la ley la inteligencia artificial ya ha demostrado que puede superar no solo los promedios de los seres humanos sino que tiene notas casi perfectas y aquí si es importante recalcar que los humanos que son excepcionales aquellas personas que son muy brillantes todavía no son superadas por la inteligencia artificial pero en una fuerte etapa lo que quiero que vean acá es que hay algo que se llama cointeligencia que es donde los humanos que trabajan con inteligencia artificial van a superar el desempeño de cualquiera por separado o sea que si unimos y hacemos una simbiosis va a haber un mejor resultado que si yo como ser humano intento vencer a la inteligencia artificial o si la inteligencia artificial quiere competir directamente conmigo este de esta diapositiva lo que me gustaría recalcar es justamente eso la evolución que ha tenido la inteligencia artificial en la línea negra que es casi flat que está en el cero está el avance de la inteligencia humana y la capacidad de superar algunas pruebas con respecto a la inteligencia artificial y vemos que en el pasado 2015 todavía podríamos decir no superaba muchas de estas pruebas pero del 2020 para acá se ha visto que hay un verdad un salto exponencial en superación de pruebas que los humanos normalmente no hemos cambiado mucho en la tendencia a los resultados en estas pruebas luego también tenemos la curva de adaptación tecnológica esto es un gráfico que nos nos muestra cómo es que la tecnología va apareciendo y cómo va siendo adoptada por el ser humano en el día a día entonces en la parte izquierda vemos a los innovadores aquí lo que tenemos es como la línea del tiempo en las X y la cantidad de personas que lo están usando en la línea de las Y entonces tenemos a los innovadores a la izquierda que esas son las personas que tienen una idea que tienen una visión y empiezan a hacer algo las personas que inventan algo y las personas que están alrededor desarrollándolo e implementándolo en laboratorios para sacar un producto luego tenemos los early adopters que son las personas que por lo general están presentes en los beta testing o son personas que son por decirlo de una forma como muy ñoñas según esos temas ¿verdad? como muy muy metidos en algún nicho en particular entonces siempre están pendientes de qué es lo nuevo que está saliendo qué es lo que es de punta ¿verdad? qué es lo que está ahí después tenemos la mayoría temprana que la mayoría temprana es donde empezamos a ver un aumento exponencial de las personas que van uniéndose a esta ola después tenemos la mayoría tardí y por último las personas rezagadas entonces un ejemplo que yo encuentro para explicar esto es como cuando sale el iPhone nuevo ¿verdad? están los los que inventan el iPhone nuevo están los que van y lo compran el día que sale y hacen la fila para para tenerlo así de primera mano después están las personas que lo compran pues ahí un mes después de que salió y ahí lo van probando y que están al tanto pero no es no es tan intensa la verdad del interés y de ahí en adelante las demás personas de esta diapositiva me interesa señalar bueno que la tendencia de colores lo que estamos viendo es de más claro son personas que no han escuchado nunca o no saben o nunca han estado en contacto con inteligencia artificial aquí se está hablando de chat GPT de Google y de Microsoft Copilot nada más pero entonces lo que han visto es que del 100% de la humanidad hay un gran porcentaje que ni siquiera sabe que esto existe de ese porcentaje la cantidad de personas que lo ha usado una o dos veces es relativamente alta pero la cantidad de gente que usa ese tipo de tecnología en el día a día es muy baja es alrededor de un 7% o sea el índice o el porcentaje más alto de uso diario para algo específico que aporte en su trabajo es máximo un 11% en Estados Unidos que es realmente donde tenemos la mayoría de laboratorios de inteligencia artificial entonces podemos ver por qué se ven esos números pero entonces lo que quiero destacar acá es que estamos en una etapa de area adapters o sea aquí estamos todavía empezando entonces con esta información quiero llegar a esas premisas lo primero es que lo que tenemos al frente es la herramienta de extracción y generación de valor agregado más grande de la historia lo segundo es que lo que estamos viendo en este momento es la peor versión es la versión más primitiva y así más simple de lo que vamos a estar usando de inteligencia artificial en nuestras vidas o sea esto va exponencialmente no solo creciendo sino que va a mejorar significativamente y ya lo hemos visto por ejemplo como las primeras imágenes que se generaban con inteligencia artificial que eran terribles y ahora ya podemos hablar de deepfakes que son imágenes que se creen que nos cuesta mucho diferenciar de las imágenes reales lo tercero es que hay gente que vive por y para mantener el status quo entonces el sistema no va a cambiar solo y va a haber mucha resistencia al cambio y por último es que el valor de la inteligencia artificial siempre va a ser proporcional al entendimiento que tengamos al acceso a la aceptación y a la implementación de esa tecnología quiero entrar un poquito como en estas palabras en el entendimiento es entender que no estamos tarde si bien es cierto el mejor momento para empezar a educarnos de esto fue ayer el segundo mejor momento para empezar en esto es definitivamente el día de hoy y entender que nadie estaba preparado para esto que está pasando o sea en el 2022 en noviembre del 2022 cuando se liberó chat GPT se liberó como un bot que los laboratorios de OpenAI esperaban que fuera realmente como un bot que algunas personas utilizaran y poder empezar a ver como cuál iba a ser la experiencia pero jamás esperaron que tuviera mejor respuesta y que tuviera la capacidad de reclutar una cantidad de usuarios más alta que la de TikTok en el primer mes por ejemplo en comparación entonces la cantidad de gente que llegó a usarla en ese momento fue abismal y la capacidad que ellos se dieron cuenta que tenían en sus manos a partir de eso empezó a evolucionar y a salir muchísimo más rápido de ahí lo hemos visto también como la versión la primera versión que tuvimos de chat GPT era muy primitiva las respuestas eran muy básicas su coeficiente intelectual en ese momento se decía que podía llegar a un máximo dos cifras como un 87 alrededor y en ese momento chat GPT 4O tiene un coeficiente intelectual de tres dígitos está alrededor de 125 más o menos entonces verdad no esperábamos no estábamos listos pero no estamos tarde estamos a tiempo para subirnos a esta ola en tanto acceso como decíamos antes la persona promedio no sabe que eso existe o no la usa o no sabe cómo usarla o no sabe para qué usarla tal vez la usa como para hacer ahí un par de cosas hablar no sé por ejemplo pedirle una canción pedirle alguna imagen de alguna cosa que se le ocurra pero no sabe cómo integrarlo en su día a día también los altos mandos o las personas que toman la decisión no lo han utilizado no lo entienden o se sienten asustados abrumados con esa tecnología entonces por ejemplo lo que empezó a pasar con los profesores que es como terminantemente prohibido usar inteligencia artificial y empezar a buscar aplicaciones o herramientas que detecten uso de inteligencia artificial eso es como verlo desde el miedo desde la inseguridad y como limitar el acceso donde en realidad los profesores o los los centros educativos lo que deberían estar más bien impulsando es cómo integrar esto a la profesión y cómo integrar esto al proceso educativo de cada uno además del acceso a nivel a la cancha en este momento estamos hablando que la mayoría de nosotros tiene acceso a internet a una computadora a un dispositivo electrónico en donde puede conectarse y en donde puede empezar a probar en donde puede empezar a tener contacto con la mayoría de estas herramientas y lo más importante es que ahora podemos accesarlo todos antes las personas que podían tener acceso a la inteligencia artificial eran personas que eran programadores ingenieros de sistemas ingenieros que están como en esos laboratorios que estaban a hablar todos esos lenguajes de HTLM Python en ese momento nosotros podemos hablar con las inteligencias artificiales en nuestro lenguaje natural así con las mismas palabras que yo estoy hablando ahorita me puedo comunicar y ellos me entienden y me pueden dar una respuesta la aceptación es algo muy importante verdad no vamos a empezar a apostar contra las empresas más exitosas y las mentes más brillantes que tenemos en este momento que reconocemos como tales Google Meta OpenAI las empresas de Elon Musk todos ellos están apostando por esta tecnología entonces eso es algo que tenemos que entender que llegó para quedarse que va a estar en todo lado y que va a cambiar nuestra forma de pensar y de existir de cierta forma y eso es algo que ya está pasando eso es algo que ya está aquí y tenemos que aceptarlo y para eso tenemos que pensar en cuál va a ser la implementación verdad entonces en esto lo que tenemos que ir haciendo es generar un mindset que nos ayude a implementar esto y que nos ayude a cambiar la forma en la que pensamos para eso tenemos que tener objetivos claros definir roles claros encontrar casos de uso que es en qué casos puedo aplicar estas cosas y la resolución de problemas el ser humano por supuesto siempre tiene resistencia al cambio siempre va a preferir lo que ya conoce a lo desconocido va a preferir lo que le requiere menos esfuerzo y lo que le es más natural a tener que salirse de su zona de confort y hacer en verdad un salir de esa zona de confort para hacer un esfuerzo para exponerse a algo nuevo entonces a partir de ahora voy a empezar yo con este como telele de la resiliencia y como de la capacidad de tener una neuroplasticidad y de ser como más flexible a la hora de hacer nuestros procesos porque a mí me parece que es lo más importante de todo esto que está pasando la capacidad resiliente que tenemos nosotros entonces para esto quiero hablar un poco de lo que es este término que es cultura de adaptación resiliente la cultura de adaptación resiliente lo que nos dice es que un mundo de cambios constantes es crucial desarrollar una mentalidad adaptable entonces lo que estamos viendo acá es un estudio que se hizo en donde hablaba de que la inteligencia artificial verdad como decía antes no es algo que podamos comparar per se con la inteligencia humana porque los procesos son distintos incluso todavía en los laboratorios no entienden muy bien cuál es el proceso específico de la inteligencia artificial pero lo que sí se ha visto y lo que se ve en este estudio en específico es que por ejemplo si ahorita todos cerramos los ojos y pensamos en qué es un gato con un sombrero de fiesta probablemente nuestra variedad de opciones de qué es un gato con sombrero de fiesta puede ser alta pero probablemente muy limitada y en este estudio lo que hicieron fue empezar a pedirle gatos con sombrero de fiesta y empezar a cambiar los prompts y hacer algunas modificaciones para ver qué iba creando y qué iba entendiendo y qué iban entendiendo las diferentes inteligencias artificiales generativas como un gato con sombrero de fiesta iba desde cosas que sí parecen un gato con sombrero de fiesta hasta cosas que no lo parecen y realmente eso no se debería ver como un shoot and miss no se debería ver como un error o como una falla sino como la capacidad que tiene ese tipo de inteligencia de tener un espectro de abstracción más grande como entender más cosas y poder conectar más cosas con esos puntos asociar más cosas porque al final la inteligencia artificial generativa funciona como algo que va generando a través de la predicción pero esa predicción se logra solo a través de cosas que se repiten constantemente entonces por ejemplo qué es un gato qué es un sombrero de fiesta y cómo es un gato con un sombrero de fiesta pero en medio de eso todas las cosas que no lo son pero que se pueden asociar a eso como a una fiesta o a un gato o un sombrero pueden estar en el espectro y ahí es a donde nosotros ante los cambios y ante las cosas distintas tenemos que empezar a ejercitar la mente y a llevar la mente como a un punto de adaptabilidad entonces acá es importante y a mí me gusta mucho ser como propulsora de esto que es cuestionar los métodos de estudio y aprendizaje que tenemos actualmente de dónde sacamos nuestra información con qué información nos estamos quedando qué tan científicos estamos siendo realmente a la hora de obtener información de buscar respuestas en dónde las estamos buscando cuáles son nuestras fuentes quién nos está dando esta información y si está satisfaciendo realmente la necesidad de aprendizaje que yo tengo o si se está quedando corto lo siguiente es hay que definitivamente bajar el ego y dejar de creer que somos irreemplazables porque no es una cuestión de reemplazo no es toda la inteligencia artificial sino que más bien es una cuestión de entender que todo lo que hagamos que no o sea como todo trabajo repetitivo que no me requiere que yo piense probablemente no lo voy a entender no voy a entender ese trabajo como si estoy haciendo algo repetitivo sin prestarle atención puede ser que me esté perdiendo en el proceso y puede ser que ese proceso en ese proceso yo pueda ser reemplazado porque no está necesitando de mi inteligencia es algo que se puede hacer en automático con cualquier cosa y lo siguiente que a mí me gusta mucho ese concepto de la honestidad que es entender mi necesidad cuál es mi necesidad cuál es mi pregunta central cuál es mi problema y requiere honestidad y ahí yo lo asocio a esto porque es como tengo que ser honesto conmigo mismo en qué es lo que necesito resolver cuál es mi pregunta qué es el problema que yo quiero resolver a la hora de actuar o sea y eso es con todo por ejemplo si tengo hambre mi verdadero problema es que tengo hambre y quiero comer pero entonces a partir de eso puedo ir resolviendo y puedo ir teniendo respuestas que vayan satisfaciendo mis necesidades entonces en este momento como decía antes de la democratización del acceso todos ya tenemos acceso a mucha desinformación solo que o a mucha de esta tecnología solo que antes estaban automáticos verdad las las sugerencias por ejemplo que nos hace Amazon de acuerdo a nuestra tendencia de compras eso es inteligencia artificial el predictor de texto en Whatsapp eso es inteligencia artificial que ya está siendo usada pero en este momento las herramientas que tenemos nos permiten estar al volante y ChatGPT vino a abrir esa puerta o sea vino a ponernos a por lo menos un 80% de la población mundial vino a abrirnos las puertas y a decirnos hey aquí está esto úsenlo y bueno lo que vimos en la presentación de Apple de este año donde hablaban de las tecnologías nuevas que verdad en el lanzamiento de las tecnologías nuevas que van a empezar a implementar con eso nos damos cuenta que ellos van a en el siguiente en la siguiente actualización lo que van a hacer es implementar inteligencia artificial ya más fuerte en todos nuestros teléfonos entonces por lo menos los que usamos dispositivos de Apple vamos a tener esto en las manos sin darnos cuenta ni siquiera y entonces ya va a ser algo que acceso no podemos decir que no tenemos porque casi que nos lo están trayendo a las casas aquí es nada más a grosso modo mostrarles que la cantidad de herramientas y la cantidad de cosas que teníamos para marzo del 2022 era amplia sin embargo ha ido exponencialmente aumentándose y creo que es como una diapositiva grosera la que sigue pero demuestra muy bien como la cantidad de aplicaciones cantidad de herramientas cantidad de el menú de opciones que tenemos en este momento es absurdo o sea hay aplicaciones y herramientas de inteligencia artificial aplicadas en lo que ustedes se quieran imaginar porque en serio si ustedes piensan en un caso de uso probablemente ya hay alguna herramienta que nos ayuda con esto entonces ¿cómo identificamos casos de uso? los casos de uso para la inteligencia artificial es cualquier cosa que sea repetitiva predecible generativa y que incluya data entonces ¿qué es eso? por ejemplo hacer una receta de cocina ¿qué tenemos ahí? data probablemente repetitivo predecible y generamos algo nuevo responder correos analizar los datos que están dentro de los correos y generar una respuesta eso es un caso de uso el crear una ruta por la cual voy a manejar es repetitivo es predecible es generativo e incluye data entonces ahora sí vamos a entrar a lo que a lo que vinimos a hablar de casos de uso en farmacia ¿dónde estamos nosotros actualmente en farmacia o inteligencia artificial? ¿qué estamos viendo? entonces casos de uso que han visto por ejemplo la gestión de medicamentos y seguridad del paciente entonces hay una herramienta que se llama DrugGPT que es una herramienta de inteligencia artificial diseñada para ayudar a los farmacéuticos a gestionar prescripciones de manera más segura entonces imagínense esos pacientes que tienen este montón de polifarmacia que no sabemos si hay ¿verdad? o de pronto cuando es tanto y es tan abrumador y en la práctica del día a día se nos puede ir que algún medicamento interactúa con otro sabemos que la información es muy amplia y es muy grande y por más que nosotros pongamos el 200% de nuestro esfuerzo probablemente cuando estamos ahí en el corrector del día a día se nos puede ir a lo esta herramienta nos ayuda a identificar esos procesos a estar seguros ¿verdad? después de que se genera como el análisis de la información de la lista de medicamentos de los pacientes el farmacéutico nada más lo ve lo autoriza y ya estamos seguros de que ese paciente va a tener menor incidencia en interacciones medicamentosas va a tener los medicamentos más óptimos que están a disposición y va a mejorar la terapéutica del paciente hay sistemas de soporte a decisiones estos son sistemas que utilizan algoritmos de inteligencia artificial para ayudar a los farmacéuticos a elegir los medicamentos más adecuados la dosis necesaria y detectar posibles interacciones y eventos adversos de nuevo cuando hablamos de inteligencia artificial hay mucha data que se está generando en el día a día de nuestros patrones de comportamiento todos los que tienen un reloj inteligente están constantemente recolectando información de su frecuencia cardíaca de su frecuencia respiratoria de la saturación de oxígeno hay muchas personas que usan lo que se conoce como wearables o accesorios que son utilizables en el día a día que lo que hacen es llevar un control de su glucosa en sangre por ejemplo hay relojes que ni siquiera es algo como que tenemos que pensar que cuesta 5 mil dólares en Amazon hay dispositivos que cuestan 70 dólares que van midiendo el azúcar de los pacientes diabéticos y van actualizándose y van dándole esa información para que ellos tengan una óptima información de sus niveles de signos vitales y sus niveles de glucosa y entonces a la hora de optimizar el tratamiento tienen información al día a día de lo que está pasando y además eso es información que también ayuda al farmacéutico y ayuda al médico a tomar mejores decisiones y que son más adaptadas y son más personalizables porque va de acuerdo a cada persona y no de acuerdo a la tendencia farmacológica o la tendencia de lo que sabemos de los libros ¿verdad? En la transcripción y documentación tenemos por ejemplo el DAX Copilot que es una herramienta que facilita la transcripción detallada de consultas farmacéuticas entonces se asegura que se capture y registre toda la información relevante de las interacciones con los pacientes entonces esto es como tener un expediente ¿verdad? que se genera automáticamente nosotros no tenemos que hacer nada él se encarga de transcribir toda la información que tenemos durante las consultas la personalización de tratamientos como hablábamos antes ¿verdad? la inteligencia artificial puede analizar todos los datos del paciente incluir el historial médico el historial genético identificar interacciones medicamentosas potenciales y personalizar planes de tratamiento entonces o sea esto es como imagínense como que haya alguien que sepa exactamente cuál es la pastilla o incluso eventualmente bueno ahí me estoy adelantando pero incluso eventualmente como generar un tratamiento específico para cada persona y saber exactamente cuáles son los químicos cuáles son los compuestos que sirven específicamente para los receptores de cada persona entonces estamos hablando de una hiper personalización del tratamiento y una hiper personalización de la atención del paciente además de eso la gestión de inventario y operaciones que además en las farmacias yo solo me puedo imaginar el dolor de cabeza que es esto la inteligencia artificial se puede utilizar para predecir la demanda de medicamentos ver las tendencias optimizar la gestión de inventario mantener niveles de stock adecuados y reducir el desperdicio incluso puedes tener un asistente que lo que haga es que cuando se detecta que hay una disminución del stock de una vez haga el pedido de una vez en verdad se encargue de actualizar todo hacer el análisis y presentarte un reporte de esto es lo que hay esto es lo que necesitamos aprueba o no aprueba y vos nada más check y todo está resuelto o sea ya no tienes ni siquiera que pensar en eso por ejemplo en creación de contenido y marketing hay una herramienta que se llama síntesis que es una herramienta de inteligencia artificial que se utiliza para crear videos profesionales que promocionan productos y servicios farmacéuticos entonces eso también ayuda un poco como a mejorar el compromiso de los pacientes y la visibilidad de la línea o de la marca también se ha visto que hay varias herramientas de esas que lo que hacen es generar un asistente que está siempre presente para responder ciertas preguntas que son bastante frecuentes que tienen los pacientes con respecto a sus propios medicamentos entonces por ejemplo esos pacientes que uno les explica de muchas formas y que tal vez necesitan como que uno adapte el lenguaje o que uno adapte el nivel de lo que estamos comunicando esas herramientas lo hacen y el paciente los puede consultar 80 veces al día y la inteligencia artificial a diferencia del humano no se va a enojar y no va a llegar al burnout o no va a decir uy no que desesperante yo no quiero que esta persona me hable más porque ya le expliqué 100 veces la inteligencia artificial puede hacerlo 101, 120, 200 veces y no se va a aburrir porque siempre va a estar generando respuestas y de ahí porque no tiene esta parte humana verdad de cansarse en optimización de ensayos clínicos y desarrollo de medicamentos bueno en donde vimos esto suceder en tiempo real fue con con la situación de COVID por ejemplo pero compañías como Pfizer y Bayer están utilizando herramientas de inteligencia artificial para acelerar el descubrimiento de medicamentos al analizar conjuntos de datos grandes para identificar candidatos potenciales más rápidamente entonces se están acelerando varias partes del proceso de de estudio en medicamentos en donde incluso verdad como se hace un análisis de datos masivo y el análisis de Big Data es justo eso verdad como procesar toda esta información cuando se hace comparativo en el pasado cuando una persona se ponía a estudiar una proteína en específico un receptor en específico para ver si ese receptor estaba involucrado con un proceso patológico y ver cuál es la molécula que funciona para ese receptor y después pasarlo a estudios y ensayos para ver si sí funciona o no funciona para estimar o desestimar la hipótesis o sea es un estudio de toda una vida de una persona ahora con inteligencia artificial esos estudios se pueden correr y se pueden hacer este análisis de acuerdo a probabilidades y se pueden correr escenarios con estas probabilidades y tener resultados más directos más rápidos más eficaces entonces esto para lo que es producción de medicamentos nuevos detección de proteínas análisis de proteínas y receptores análisis de código genético es abismal y es impresionante lo rápido y lo directo y lo efectivo que es la inteligencia artificial para todos estos procesos entonces ya cerrando un poco y aterrizando un poco a mí siempre me gusta hablar del mindfulness de lo que es estar consciente y estar presente en lo que estamos haciendo entonces cuando queremos usar la inteligencia artificial lo más importante es enfocarse en nuestra pregunta cuál es mi pregunta y entonces es enfocarse en la pregunta más que en la respuesta ¿verdad? aquí es la capacidad que tengamos de comunicarnos la capacidad que tengamos de encontrar cuál es nuestro problema cuál es ¿verdad? la situación que queremos resolver la capacidad que tengamos de formular una buena pregunta va a impactar directamente la respuesta que yo voy a tener entonces incluso en estos casos lo que vamos a hacer es ir optimizando las preguntas para ir teniendo mejores respuestas entonces en esta parte tenemos que volvernos como muy gatos muy ágiles en todo lo que es comunicación en el espectro de lenguaje que podemos utilizar o sea entre más amplio sea el lenguaje y más amplia sea mi capacidad de comunicación y la capacidad de comunicación que tengo en mis necesidades mejor van a ser las respuestas y los procesos que voy a tener para solucionar los problemas a nivel profesional el uso eficiente de los recursos que tenemos a disposición porque no solo nuestra energía nuestro tiempo la luz que estamos utilizando sino que también todos esos sistemas de inteligencia artificial en este momento consumen recursos naturales entonces la huella de carbono que tienen es bastante alta la cantidad de agua que se invierte en eso es bastante también entonces es tener un poco de conciencia también de que si vamos a hacer uso de estos recursos lo hagamos de forma inteligente que lo hagamos con un esfuerzo que sea consciente y nos acerque a un propósito que tengamos ya como una mente que ya haya ido planteando qué es lo que queremos hacer y aunque sea si yo me acerco y hago algo pero es con la intención de aprender con la intención de empezar con contacto ahí está nuestro propósito y algunas ideas para llevarnos acá sería que el desafío más que tecnológico es un desafío es un desafío cultural y organizacional cualquiera de nosotros puede entrar en contacto con la inteligencia artificial quien no sepa utilizar esas herramientas definitivamente va a ser reemplazado por alguien que sí sabe utilizar esas herramientas y la educación es clave para esto la educación es la llave que nos va a abrir esas puertas entonces tenemos que empezar a educarnos tenemos que empezar a entrar en contacto con eso entonces por último en el desarrollo profesional van a haber cambios la pregunta es que puedo ofrecer yo que pueda ser propositivo y generar cambio entonces está en nuestras manos convertirnos en profesionales de nueva generación y tener liderazgo muchísimas gracias muchísimas gracias doctora vamos a pasar a la sesión de preguntas perfecto voy a dejarles bueno creo que si lo están viendo ahí como mi contacto de verdad si alguien tiene una pregunta ahorita si alguno tiene una pregunta o quiere saber algo o quiere conversar algo más que bienvenido pero igual si quieren contactarme en cualquier momento yo quedo más que dispuesta muchísimas gracias nada más recordarles a todos que en el chat ya les compartí la encuesta de calidad dentro de las preguntas tenemos si la aplicación DropGTP es de acceso libre la última vez que yo revisé había acceso libre entonces hay algunas algunas de esas herramientas que si piden que uno pague por cierto o sea después de cierta cantidad de uso o que pagues una licencia mensual entonces aquí siempre es importante como hacer el scrapping de qué es lo que yo necesito o qué quiero explorar por ahí y ver qué herramientas hay disponibles porque también todos los días salen cosas nuevas entonces puede ser que DropGPT es un ejemplo pero que haya perdón mi gato quiere participar de la char puede ser puede ser que hayan otras herramientas que también funcionen similar y que sean de acceso libre entonces ahí el asunto es ser flexible y empezar a buscar también nos comentan que si el reloj que comentabas que medía la glucosa ya existe en nuestro país he visto personas tengo pacientes en práctica privada que tienen estos dispositivos los mandan a traer o sea cualquier persona que te haga el flete de Amazon acá lo puede traer y no necesita ningún permiso como especial es un reloj común y silvestre también nos pregunta Susan Ruiz ¿qué tipo de cursos se pueden tomar para aprender más de inteligencia artificial? ok hay muchísimas cosas disponibles o sea hay mucha información yo a pesar de que soy bastante académica viendo a verdad como a a ir a la academia como para aprender ciertas cosas pero hay mucho de esto que está sucediendo y cambia día con día entonces yo creo que hay cursos que son bastante importantes que son bastante como clave y te dan bases y herramientas puedo compartirles podemos mandarles después o sea si tengo como varios contactos digamos en Fundepost dan cursos bastante buenos he visto que hay varias universidades he visto que hay varios como centros educativos que dan como cursos introductorios no sé esta cursera por ejemplo que tiene varios cursos que van dirigidos a esto edx si no me equivoco edx tiene varios cursos que están avalados por la universidad de Stanford por el MIT por Harvard entonces hay muchos lugares en donde podemos obtener información pero también si nos metemos a buscar noticias de inteligencia artificial en YouTube por ejemplo ahí tengo una lista también como de gente que sube videos y que nos está dando información de lo que está pasando en el día a día entonces por ejemplo hay un chico que se llama Matt Wolfie que está en YouTube que es muy bueno nos mantiene actualizados de qué es lo que está pasando y de las herramientas y de qué está sucediendo en ese mundillo también podcast por ejemplo hay un show que se llama The Artificial Intelligence Show que nos habla de la educación ¿verdad? de como que nos va poniendo también al día es como un noticiero semanal de que es lo último que va pasando pero ellos hablan de cómo irlo aplicando en el día a día entonces bueno creo que me extendí un poco pero de nuevo si quieren yo tengo una lista de toda esta información entonces se las puedo pasar si me mando un mensajito alguna cosilla así yo con mucho gusto les puedo compartir de dónde saco yo la información más actualizada Muchísimas gracias también tenemos la siguiente pregunta ¿cómo el profesional en farmacia puede reinventarse y no sentir que la inteligencia artificial viene a sustituirlo si no verla como una herramienta? Yo creo que la mejor forma para hacer eso es realmente como esta cultura de resiliencia o sea el saber que como seres humanos hemos estado y hemos prevalecido no solo de otras especies de digamos de homo sapiens y que hemos prevalecido nosotros sino que también conforme van apreciando nuevas tecnologías van cambiando las formas en que nos relacionamos con nuestro trabajo ¿verdad? entonces ahí es donde está el status quo y ese miedo como esa inseguridad como de nos vas a reemplazar y todo a ser distinto yo no sé si a esta generación le pasó porque ya no estoy tan en contacto con estas edades tal vez pero por ejemplo cuando yo estaba en el cole a mí me obligaban hasta cierto nivel de cole a hacer las cosas de matemática a pie así a puramente aunque yo tenía calculadora científica porque ellos me decían usted tiene que tener este conocimiento yo nunca entendí por qué y a la fecha no entiendo para qué me sirvió toda esa matemática y todos esos esfuerzos y tal vez ahora sí lo entiendo ¿verdad? porque era como generar esa resiliencia aprender cosas nuevas pero son herramientas que están acá entonces va a cambiar la forma en que realizamos muchos de nuestros trabajos probablemente muchas de las cosas que nos consumen tiempo que nos consumen energía van a ser sistematizadas y ahí nos van a quitar como ese tipo de trabajo pero probablemente y ¿verdad? como la tendencia y la mentalidad es acá es que nadie sueña con una distopia tal vez alguien por allá que está medio jalado a la jupa tiene una tejada jalada pero la mayoría de nosotros soñamos con utopías y tener como esa esa capacidad como de imaginarse un espacio en donde yo pueda adaptarme a los cambios ¿verdad? y donde pueda ir aprendiendo porque aquí incluso no significa aprender a utilizar una herramienta en específico sino que desarrollemos una mentalidad ¿verdad? como que las clases no deberían ser como ¿cómo saber usar chat GPT? no para nada o sea más bien es como ¿cómo podemos tener una mentalidad resiliente? una mentalidad que sea adaptable que podamos generar procesos de de resolución de problemas en donde yo pueda ser flexible ¿verdad? yo trabajo mucho con ejemplos porque me sirve mucho con los pacientes pero por ejemplo eso es como que si yo voy a entrenar yo no voy a entrenar para saber crossfit o para saber yoga no yo voy a entrenar para tener la capacidad de resistencia física para que si el día de mañana me ponen a correr o me ponen a brincar o me ponen a nadar yo pueda hacerlo y me pueda enfrentar a esos retos entonces yo creo que que la respuesta es esa o sea el tener una mentalidad una cultura resiliente tener esa flexibilidad mental y saber que si algo cambia yo puedo adaptarme al cambio ok por el momento ya no hay más preguntas agradecerle doctora agradecerle a todos a los participantes por ser parte de este segundo día de la jornada académica instarlos a que participen el día de mañana con la última ponencia en donde se abordará el tema de auditorías en la industria farmacéutica además motivarlos que desde ya participen de este tipo de actividades educativas mantenerse actualizados y en una educación continua agradecerle a la doctora Gloriana Méndez por su apoyo y compartir sus conocimientos y experiencias en el tema muchísimas gracias doctora y Lissana muchísimas gracias a ustedes y a los estudiantes su tiempo y atención que yo sé que es muy valioso muchísimas gracias doctora y a todos damos por finalizada esta actividad buenas noches buenas tardes estimados y estimadas estudiantes les damos la más cordial bienvenida a este tercer y último día de la segunda jornada académica para estudiantes soy farmacéutica coordinó la unidad de estandarización del ejercicio profesional en el colegio de farmacéuticos de Costa Rica y el día de hoy vamos a hablar sobre auditorías en la industria farmacéutica para ello nos acompaña la doctora Gabriela Zabaleta ella es farmacéutica directora de la empresa Global GMP y tiene más de 30 años de experiencia profesional en la industria farmacéutica los aspectos logísticos son los siguientes el espacio de preguntas y respuestas lo vamos a realizar al final de la charla y pues les invitamos claramente a dejar sus comentarios sus preguntas a través del chat y a través del espacio de preguntas y respuestas de esta herramienta de Zoom doctora Zabaleta tal vez pueda habilitar su cámara está por ahí muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy un gusto tenerla por acá el placer es mío gracias por la invitación y estamos a la orden para para muchas cosas de farmacia que les podamos servir gracias doctor usted me indica cuando puedo compartir pantalla adelante ya puede compartir ok gracias bueno ¿entiendes una vez? sí adelante ok el tema de auditorías es un tema muy interesante la doctora Yajaira nos acaba de decir que las auditorías son para la industria farmacéutica y eso es cierto pero les cuento que las auditorías son un área de trabajo que podríamos desarrollar en muchos otros áreas del que hacer resulta que estas auditorías son emocionantes porque tenemos muchas especialidades farmacéuticas dentro de esas especialidades farmacéuticas cuando les digo a los estudiantes cuántas especialidades tenemos no se imaginan que un farmacéutico puede funcionar muy bien como en 52 áreas del que hacer aproximadamente más más menos pero por ahí andamos tenemos mucho campo de acción y la mayoría de los farmacéuticos nos vamos con la farmacia comunidad farmacia hospitalaria la visita médica algunos a la docencia otros a la industria pero desconocemos que existe todo un mundo fuera de ello las auditorías es una parte esencial de todo lo que podríamos lograr hacer en la industria y bueno resulta que en la industria tenemos sistemas de gestión de calidad en esos sistemas de gestión de calidad hay algo muy interesante que es que el sistema de gestión de calidad lo establece la ICHQ10 y en este sistema de gestión de calidad también está en los informes técnicos de la OMS 45 y el OMS 48 que son informes que nos ayudan a generar las normas en los países y nos dicen que tenemos que tener un sistema de gestión para recopilar información necesaria para generar un producto o servicio deseado imaginemos una tableta una crema o un servicio que estemos brindando a la industria a un paciente o alguien más por ejemplo un estudio de bioequivalencia planificar al interior de la entidad las distintas actividades necesarias para asegurar la correcta fabricación de un producto o servicio requerido y por tanto detallar las instrucciones precisas para que no hayan errores y se lleven a cabo todas las actividades de una manera correcta secuencial y como debe ser este sistema de gestión también perdón me devuelvo un segundo este sistema de gestión nos debe permitir nos debe permitir facilitar la mejora continua y tras una implementación de cualquier cambio ella quiere mandarse sola tras la implementación de cualquier cambio planeado llevar a cabo la evaluación para confirmar que se han alcanzado los objetivos de calidad entonces el sistema me debe ser capaz de facilitar esta mejora continua ¿por qué? porque voy detectando qué está bien y qué está mal para poder mejorar después hago cambios los implemento y puedo tener objetivos de calidad pero ¿cómo está confeccionado todo un sistema de gestión de calidad? mediante el manejo de un manual de calidad donde se tienen instrucciones claras de todo lo que sucede mediante un buen manejo de las quejas también puede ser mediante oí está inquieta perdón manejo de las desviaciones que se suceden en los procesos y un sistema de acciones correctivas y preventivas que se puede ir generando así como también el manejo de un buen perdón retiro del producto del mercado que podrían suscitarse podría ser mediante un control de cambios que cuando tengo que cambiar algo ya sea en un documento en un área de fabricación en un equipo tenga una documentación clara de qué debo de hacer en un control y qué es un control de cambios un control de cambios es aquello que es una evaluación y documentación de cualquier cambio que pudiera impactar en la calidad del producto y tengo que dejarlo documentado y el que aprueba un control de cambios en una empresa es un farmacéutico y como ustedes son estudiantes les voy imaginando para el futuro cuando vamos a hacer un cambio a una instalación el que aprueba los cambios en las instalaciones aparte del de mantenimiento que es el que los propone es el farmacéutico el farmacéutico debe firmar los nuevos planos y esa es una maravilla de las cosas que hacemos y casi en el país no hay especialistas que puedan trabajar en planos vamos a cambiar un equipo y entonces algunos dicen igual por igual es un equipo nuevo no eso también lo hace un farmacéutico hace pruebas dice según la forma del equipo las características puede hacer una transferencia de tecnología pero lo primero que tengo que hacer es una transposición de escala para poder hacer ese cambio y eso también nos compete a los farmacéuticos y entonces también tenemos lo que se llama un plan maestro de validación para poder validar equipos y situaciones y una revisión anual de producto para ver si todo está procediendo como se debe hacer y cada año debemos de unir toda la información de un lote a lote para saber si se comporta igual si hay una desviación si hay un fuera de tendencias o un fuera de expectativa con respecto a lo que estamos fabricando de un año a otro con respecto a los productos específicos tenemos también lo que se llaman controles de los documentos toda la documentación de una empresa debe pasar por el farmacéutico que es regente tienen que revisar toda la documentación tener el conocimiento por tanto de todas las áreas para poder decir si la documentación es correcta el siguiente paso que podríamos ver en esta documentación puede ser las devoluciones alguien devuelve un producto de la calle y resulta que este producto que se devolvió puede tener algún defecto y solo el farmacéutico puede autorizar que este producto vuelva a ser puesto en los estantes para ser vendido o no puede ser vendido y el último punto no por ser el menos importante es el de auditorías forma parte de un sistema de gestión de calidad para ser auditor necesitamos verificar la calidad de los productos de los sistemas y de las áreas y que es una auditoría una auditoría es un proceso sistemático independiente y documentado para obtener evidencias y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el nivel en que se cumplen los criterios establecidos imaginemos que vamos a ir a comprar un automóvil le pedimos al señor que nos lo está enseñando que le levante la tapa para ver el motor todos vemos el motor y decimos que bonito que está el motor que limpio que se ve pero la mayoría de nosotros como farmacéuticos no entendemos que es el montón de válvulas que pueda tener cuál es la diferencia entre un levantar una tapa de un carro eléctrico de uno automático de uno que sea diésel o que sea de gasolina entonces esos pequeños detalles los tenemos que llegar a manejar demasiado bien para poder saber si ese carro cumple o no cumple con las expectativas que tenemos establecidas entonces cuando vamos a hacer una auditoría ¿qué hacemos? es un proceso sistemático ¿por qué? porque tiene que llevar un orden tengo que tener algo que me diga en qué basarte para llevar una secuencia lógica de los pasos a seguir en una auditoría tiene que ser independiente no puedo conocer a la gente que trabaja en ese lugar ni tampoco que me hayan pagado una suma adicional para que yo pueda decir que todo está perfecto o también debe ser un proceso documentado lo que no está escrito en las buenas prácticas no se hizo ¿y para obtener qué? para obtener evidencia ¿qué es la evidencia? lo que estoy observando y lo comparo contra el criterio de auditoría cuando nosotros nos hacemos un examen de sangre y nos dicen que tenemos el colesterol alto es porque tenemos un dato que sabemos que es el máximo cuando nos dicen que tenemos el azúcar alto quiere decir a veces que está en más de 100 y ya como 105 110 le dicen a uno que está en prediabetes o cosas por el estilo ¿por qué? porque hay valores establecidos tengo la evidencia que es el examen de sangre que me hicieron y tengo contra que compararlo al tenerlo contra que comparar eso se llama el criterio de auditoría contra lo que comparo algo que me encuentro puedo decir si cumple o no cumple con el parámetro previamente establecido entonces por tanto se dice que un proceso de auditoría es sistemático independiente y documentado que me da evidencia para compararlo contra un criterio esa es la definición de ser auditor por tanto un auditor tiene que tener muy buen ojo crítico ser súper observador y detenidamente ponerse a cuestionar las cosas que está viendo porque si no le pueden pasar muchas cosas por alto que son importantes y vitales resulta que tenemos que las auditorías deben estar basadas en principios de ética ecuanimidad cuidado profesional independencia y tener un enfoque basado en evidencia no basado en lo que yo percibo lo que yo creo ahí dejo mi creencia de lado y tengo que hacerlo objetivamente entonces estos principios son éticos ecuánimes con el cuidado profesional porque una auditoría puede hacer que si el resultado que yo brindo les digo ustedes no pasan puede ser que esa empresa cierre puede ser que deje de vender producto entonces el dictamen que emite un auditor es muy fuerte en estas cosas en los procesos de auditoría constituyen un importante elemento para el control de procesos ¿por qué? porque identifican oportunidades de mejora pero también puede dar el resultado de que una empresa que no pase una auditoría tenga que cerrar tenga que retirar producto del mercado porque la simple sospecha de que un producto fue fabricado de manera incorrecta me puede hacer llevar a un retiro del producto del mercado o a un error con respecto a lo que tenemos que medicar o la concentración de un principio activo que se encuentre en el producto fabricado por tanto en la auditoría son revisión de actividades específicas efectuadas con la finalidad de establecer el cumplimiento de procedimientos según normativas por ejemplo hablamos normalmente de la industria y hablamos de las buenas prácticas de manufactura podríamos ir tomar el reglamento de buenas prácticas tomamos la guía de inspección y vamos a ir a ver si una empresa cumple o no cumple con lo que está establecido en este guía de inspección pero también podemos hacerlo en buenas prácticas de almacenamiento y distribución para las droguerías porque recuerden que según la ley general de salud tenemos tres tipos de establecimientos farmacéuticos tenemos las farmacias tenemos las droguerías y tenemos los laboratorios que le llamamos industria normalmente pero entonces podríamos ir a auditar cualquiera de las tres no solamente nos refletimos a las industrias y también tenemos las buenas prácticas clínicas que las tenemos desde la OMS 37 de 1995 aproximadamente y podemos ir a auditar un área de prácticas clínicas por ejemplo un laboratorio donde hacen estudios de perfiles de disolución donde hacen las comparaciones o podemos ir a auditar también un laboratorio como tal de bioequivalencia donde se está haciendo un estudio comparando el producto A con el de referencia para ver si realmente cumple con las buenas prácticas clínicas y por ende dentro de la misma industria o como un laboratorio externo podríamos ir a auditar con las buenas prácticas de laboratorio ¿por qué? porque dentro del laboratorio de nueva industria puede que exista un área de control de calidad que sean análisis físico-químicos y microbiológicos pero también existen laboratorios independientes que venden ese servicio y yo tengo o podría que ir a auditarlos según sea para lo que van a utilizar la compra de ese servicio en estas auditorías hay una parte interesante como les decía la auditoría es el proceso documentado independiente y sistemático de evidencia contra criterio por tanto el criterio lo defino como políticas procedimientos o requerimientos que se comparan contra la evidencia de auditoría mi criterio va a ser la norma de buenas prácticas de manufactura y tengo una evidencia algo sencillo me encontré un día una cáscara de banano sobre una tarima de un producto terminado en una industria las buenas prácticas dicen no se puede comer tener alimentos y no sé qué en las áreas productivas ok yo nada más anoto cuál fue la evidencia me encontré una cáscara de banano sobre una tarima de producto terminado cuento la historia tal cual la estoy observando no de que alguien vino se estuvo comiendo un banano lo puso ahí la cáscara la dejaron botada fue mal intencionado no le puedo agregar nada escribo lo que di y lo tengo que comparar contra el criterio que tengo de que no se pueden consumir alimentos la evidencia de auditoría cuál es el hallazgo que tuve cuando vi esa cáscara y ahora lo que tengo entonces por tanto es un hallazgo de auditoría que es el resultado de evaluar la evidencia contra el criterio la cáscara la veo el criterio me dice que no deben de haber el hallazgo es no cumple por tanto en la conclusión de auditoría son los resultados de una auditoría proporcionados por un equipo auditor después de considerar entonces de manera objetiva los hallazgos de la auditoría y poderlos haber comparado y llegar a una conclusión de decir si esa empresa cumple o no cumple para poderle dar un permiso de funcionamiento si fuera el ministerio de salud un permiso de operación si fuera el colegio de farmacéuticos o una auditoría interna donde me diga que tenemos que seguir en la mejora continua porque no estamos haciendo las cosas correctamente por tanto hay otros términos que son la contraparte tenemos un auditado que es la organización que está siendo auditada el auditor es la persona y bien que interesante con la competencia para conducir una auditoría a mi a veces me preguntan que tengo que hacer para ser auditor ahorita les voy a contestar eso pero todos ustedes podrían ser auditores ya sean para su farmacia y comunidad para hospitalaria para laboratorios clínicos para la parte de industria para las droguerías y pueden ser auditores o ahorita les enseño otras posibilidades que tenemos como farmacéuticos para un futuro cuando ustedes empiecen a decidir a dónde quieren trabajar el equipo auditor es uno o más auditores que conducen una auditoría soportado si es necesario por un experto técnico a nosotros en la facultad normalmente no nos enseñan durante la carrera cómo se maneja un aire acondicionado cómo funciona un vapor puro cómo funciona todo un sistema de agua en detalle para poder diseñar un sistema de agua y cuando tenemos que ir a hacer una auditoría de estas partes uno dice y ahora qué pregunto si yo no sé nada de esto muy fácil llevo un experto técnico alguien que conozca sobre el tema y él no va a ser auditor pero va a ser una persona que me va a acompañar y me va a señalar los detalles que hay si el sistema cumple o no cumple y me va a enseñar también bastante pero son de las cosas que podemos ir aprendiendo nosotros en el camino si les encanta la industria pues entonces pueden aprender de estos temas de aire de aguas pero también lo necesito para las droguerías para las fórmulas magistrales también necesito conocer de sistemas de aire y sistemas de agua y entonces debo de hacer un programa de auditoría que se hace normalmente con base anual en una industria o en una farmacia o en una droguería hago un programa de auditoría que contempla una o más auditorías planeadas en un tiempo específico yo digo desde diciembre del 2023 cuántas auditorías voy a hacer a nivel interno en el 2024 bajo un objetivo particular el plan de auditoría que no se confunda con el programa el plan es la descripción de actividades que diseño para hacer una auditoría nada más el alcance de la auditoría es la extensión y los límites que tengo en la auditoría si voy específicamente porque un producto fue retirado del mercado y vamos a ver por qué se retiró ese producto del mercado entonces el alcance de esta auditoría va a ser revisar este producto los lotes de fabricación cuántos lotes atrás me voy para saber desde cuándo este producto está teniendo algún tipo de problema que ha sido identificado ya cuando el producto está en la calle y vamos a tener que hacer un retiro entonces hacemos la auditoría para saber qué pudo haber pasado en ese momento la competencia lo que les dije hace un momentito qué competencias tenemos que tener para ser auditores atributos personales demostrados y habilidades demostradas para aplicar el conocimiento atributos personales demostrados significa que tenemos que ser muy discretos muy éticos muy coherentes con lo que se dice con lo que se hace con lo que se piensa ser totalmente objetivos y tener claro qué es lo que vamos a ir a auditar conocer la reglamentación que tiene y que rige para esa área específica porque podría ser una auditoría de brecha estamos en un punto A y queremos ir a un punto B entonces qué se hace se hace una auditoría para ver cuánto me falta para llegar a ese punto B y le llamamos una auditoría de brecha y cuando dice habilidades demostradas es que para ser buen auditor tengo que tener horas de haber sido auditor por tanto el que quiera ser auditor mi primera recomendación es que se compre un cuadernito y empiece a anotar 8 de agosto capacitación de una hora sobre auditoría cuando hagamos una práctica con muchísimo gusto los invito me acompañan si guardan toda la discreción y firman un convenio de confidencialidad y podemos ir a auditar algún tipo de establecimiento farmacéutico para ir haciendo experiencia y entonces pueden ir como auditores observadores pero también esos son horas de auditoría y algún día cuando ustedes ya sean auditores líderes se van a presentar en un grupo de auditores y van a decir mi nombre es soy farmacéutico y tengo tantas horas de auditoría X cantidad porque eso es lo que me va a representar la cantidad de horas que llevo acumuladas siendo auditor y tenemos diferentes tipos de auditoría tenemos auditorías de primera parte que son auditorías internas la empresa se audita a sí misma tenemos auditorías de segunda parte de que son los clientes auditan la empresa yo quiero darle mi distribución de un producto que yo fabrico a determinada droguería entonces voy a auditar la droguería para ver si cumple y confío en ella para que me distribuya mi producto esa es una oportunidad que podría tener pero también otro tipo de auditoría de segunda parte es cuando la empresa audita a sus proveedores vean que cosa más interesante a quien audita puede auditar al que le vende la materia prima el material el material de empaque al que le hace el servicio de fumigación en la planta al que le recarga los extintores y puede auditar al que le hace los análisis eso es una auditoría de segunda parte pero para poder ir a auditar estos lugares necesito ser auditor y tener algunos cursos de auditoría o ser un auditor internacional certificado y tenemos la auditoría de tercera parte un tercero independiente audita tu empresa pero normalmente hay una diferencia si ustedes contratan a Global GMP para que hagan una auditoría interna en su empresa eso se considera auditoría interna voy a ir a auditarlo audito todo lo que ustedes realizan y la califico como interna aunque seamos externos ¿por qué? porque la auditoría de tercera parte cuando un tercero independiente viene en mi audita es para darme una certificación o una acreditación ¿quiénes hacen eso? los hace INTECO si fuera 9000 uno por ejemplo lo hace el Ministerio de Salud lo hace el Colegio de Farmacéuticos para darme un permiso de operación y en el colegio en este caso se llama fiscalización ellos fiscalizan a los establecimientos farmacéuticos entonces los puedo ver como un tercero independiente ¿por qué? porque me van a dar un permiso para poder operar o me lo van a negar el propósito y el alcance o el objetivo de una auditoría ¿cuál es? cada auditoría tiene un propósito único no es algo que se genera una vez y todos los años voy con la misma historia tengo a ver lo mismo no una auditoría tiene un propósito único la generación de la declaración del propósito lleva a pensar acerca de la tarea que debo cumplir o sea ¿para qué estoy auditando esta empresa? ¿y hacia dónde va la necesidad de este cliente que me pide que lo audite? vean qué interesante tengo que ir definiendo para qué voy a ir a auditar y resulta que ¿qué auditamos? ¿qué podemos auditar nosotros como farmacéuticos? auditamos vean el campo de trabajo que tenemos en el mundo de la auditoría empresas de productos farmacéuticos o sea manufactureras que trabajen y que fabriquen productos farmacéuticos podría ser fabricación podrían ser empresas que empaquen producto farmacéutico las drogerías algunas tienen un área de empaque que se le llama el área de BPM de buenas prácticas de manufactura ¿por qué? porque en esa área están haciendo únicamente empaque traen los blister por ejemplo de la India los traen de China llegan a Costa Rica los traen de Bangladesh que es otro de los mercados que se traen y en esa área los empacan cogen la cajita ponen el prospecto ponen los blister los cierran lo ponen en una caja corrugada y lo entariman pero si yo quiero que alguien me haga ese proceso necesito que se audite eso lo consideramos como producto farmacéutico o una empresa de productos farmacéuticos podemos auditar empresas veterinarias para ver si la manufactura de un producto veterinario especialmente un medicamento veterinario cumple pero podríamos ver también las de cosméticos veterinarios porque también se fabrican cosméticos y podríamos ir a visitar una de cosméticos veterinarios como champú colonias que hacen para perritos y para no sé quién más para champú para caballos productos para la mastitis para las vacas todo ese tipo de productos podemos ir a auditar cómo se fabrican porque son formas farmacéuticas a final de cuenta productos homeopáticos la de productos homeopáticos es muy interesante porque hay que estudiar bastante con el códex francés para poder entender muy bien cómo se trabajan los productos homeopáticos que es un mundo farmacéutico poco estudiado para nosotros o sea nosotros no nos enseñan de productos homeopáticos normalmente en la universidad pero es un área que también manejamos bastante bien productos naturales que han salido tantos productos al mercado podríamos ir a auditarlas para ver si cumplen o no cumplen igual que las de cosméticos hoy en día se fabrican muchísimos cosméticos y tenemos que tener la certeza que se están fabricando con las características y con la buena calidad que merece un producto farmacéutico y que cumplan con el reglamento RTCA para productos farmacéuticos también podemos auditar farmacias las farmacias que preparan medicamentos individualizados conocidos como preparaciones magistrales o preparaciones oficinales cada día está creciendo más este mercado es un mundo fascinante el medicamento individualizado porque entonces el paciente siente que realmente lo hicieron para mí pero cómo lo fabrican cómo son estas áreas cualquier farmacia puede fabricar un producto magistral tenemos algo interesante que no hay reglamento todavía pero entonces tenemos la farmacopea de los Estados Unidos tenemos el formulario nacional de España tenemos la guía hideroamericana para productos magistrales que podríamos estudiar hacer una guía de inspección y llegar con esta poder auditar un lugar de preparaciones magistrales tenemos las droguerías que las droguerías son las grandes distribuidoras de medicamentos porque la palabra droguería es lo que significa que según la ley general de salud establece que la droguería es un establecimiento que tiene que tener farmacéuticos y se pueden auditar y podemos auditar droguerías veterinarias y droguerías para productos medicamentos humanos los centros de investigación clínica yo voy casi todos los años a auditar donde se hacen estudios de bioequivalencia para ver si cumplen con todas las normativas tanto de instalaciones de equipo de documentación y especialmente la parte estadística porque la parte estadística es fundamental para el resultado de un estudio laboratorio de análisis físico químico microbiológico porque algunos laboratorios de fabricación como muchos de los de cosméticos o los de productos naturales no tienen laboratorio entonces contratan los servicios a un tercero para que les haga los análisis físico químicos y microbiológicos y estos hay que los auditar muchos de estos se acreditan con la ISO 17025 pero lo importante es que cumplan con las buenas prácticas de laboratorio entonces tenemos guías de buenas prácticas de laboratorio para poder llegar y ver si cumplen o no cumplen la mayoría son de la red panamericana para laboratorios y como podemos ver que podemos auditar auditamos edificios vean la belleza este edificio impecable y limpio entonces lo auditamos auditamos la vestimenta auditamos las instalaciones y el equipo que se encuentra aquí auditamos equipos este es un cargador de estañoncitos para poderlo descargar en la máquina auditamos sistemas este es un equipo de osmosis inversa pequeñito pero que lo podríamos ir a auditar para ver si está correcto y tiene los tres filtros que se requieren para poder obtener agua calidad purificada calidad farmacéutica que me cumpla con conductividad TOC y microbiología podemos auditar el personal podemos pararnos para ver si realmente están siguiendo los procedimientos tal cual los siguen se vistieron tal cual deben estar no andan maquillaje no andan joyas y podemos evaluar al personal aquí podemos ver estas instalaciones para ver si cumplen si los resistores están en regla y si todo está de conformidad y las presiones y no hay contaminación de pasillo con lo que está sucediendo en las áreas y podemos auditar almacenes este almacén está bastante bonito se ve bastante ordenado pero habría que llegar un poquito más al fondo para ver si no hay productos vencidos productos devueltos que estén combinados con producto que no ha sido aprobado con producto rechazado tenemos que hacer auditoría proveedores debemos de evaluar los procesos productivos de los proveedores los métodos para asegurar la calidad el cumplimiento con las especificaciones del cliente yo le digo a mi proveedor que es lo que quiero consumir le doy las especificaciones de mi producto le entrego las especificaciones de compra pero él tiene que cumplir con eso entonces yo voy y visito al proveedor en algunas empresas le compran a intermediarios entonces no me permite saber si el certificado de análisis que estoy recibiendo es real del origen o es uno que tiene mi proveedor intermedio que tiene varios de esos y fotocopia uno de ellos y es el que me manda entonces por eso es importante visitar los proveedores en esta evaluación de los proveedores es de suma importancia según las buenas prácticas de manufactura ¿por qué? porque lo primero que hago con los proveedores es mandarle un cuestionario después les cuido muestra del producto y si los análisis de las muestras están correctos según la especificación la tercera etapa es visitarlos y a veces en una empresa tengo 150 principios activos 200 excipientes no sé cuántos materiales de empaque y proveedores de materiales de empaque imagínense lo que es auditar a todos esos y aparte de esto los prestadores de servicio los que me hacen los análisis me fumigan la planta me hacen el servicio de calibración me hacen los servicios de calificación de equipos me miden la temperatura me miden la humedad me hacen los mapeos que a todos ellos debería de irlos a auditar y entonces en estos fabricantes o estos proveedores que auditamos no solo es a la industria entonces a la que fabrica medicamentos vamos a ir a auditar fabricantes proveedores de materia prima material de empaque insumos ¿a qué le llamamos insumos? al algodoncito que le ponemos a un tarrito para que entonces por cierto le ponemos el algodoncito a un tarrito y después le ponemos un sello que se llama liner pero cuando yo rompo el sello del liner lo primero que debo hacer es sacar el algodón y botarlo porque si lo vuelvo a meter dentro del tarrito eso me genera humedad y ese algodón se puso con el propósito de que durante el transporte las tabletas no tuvieran mucho rosor con el envase y entonces se me rompieran se me quebraran y llegaran donde el cliente rotas ¿pareces ese algodón? ese es el tipo de insumos o unas cositas de sílica que son como unos taponcitos chiquitos para retener la humedad para que el producto no se degrade y haga la función que debe de realizar podría ser que auditemos productos intermedios y que son productos intermedios son aquellos que les faltan en etapa final yo puedo traer tabletas de algún país y les hago el recubrimiento en Costa Rica o podría traer tabletas y las glisteo en Costa Rica les hace falta algo para convertirlo en producto terminado puedo ir a auditar equipo industrial de producción para asegurarme que estoy trabajando con un equipo que es 316L o 316 y no es un acero inoxidable 304 que solo se permite para fabricar cosméticos no para fabricar medicamentos entonces puedo ir a auditar a mi proveedor de equipo y lo mismo a los proveedores de sistemas de aire de agua de nitrógeno de vapor de vapor puro y X cantidad de cosas que se pueden utilizar en la industria y en las droguerías ahora hay algo interesante ¿a dónde auditamos? ¿a dónde tenemos que viajar a auditar? ¿por qué? porque después de la pandemia la virtualidad se hizo increíble y yo puedo estar aquí hablando con alguien del otro lado del mundo y estar auditando tengo un cuestionario voy anotando todo lo que me va diciendo y yo le creo todo lo que me dice pero cuando llego al lugar me encuentro otra realidad a mí me ha tocado auditar yo creo que en todos esos que están mencionados ahí y se encuentra uno otra realidad porque uno espera algo y cuando uno llega por lo que le contaron es otra cosa hay algunos tipos de auditoría que hemos hecho que cuando ellos se evalúan para decir cumplimos se sacan a veces como entre un 88 y un 92% de nota porque la evaluación tiene una tabulación numérica y ellos están como entre 88 por ahí 90% y uno dice caramba que bien están pero me voy a asegurar entonces ¿qué hacemos en global? vamos y los visitamos una vez al año vamos a China a la India a Europa a Estados Unidos y vamos a visitarlos para ver qué tal están funcionando y cuando llegamos la auditoría en sitio aproximadamente nos llegan a un 45% de cumplimiento ¿por qué? porque el papel aguanta lo que le pongan y ahí es cuando el ojo crítico nace y cuando tenemos que ver la realidad pero vean que interesante para el que le gusta viajar ir a conocer hay bastante que ver ahí está la muralla china el Taj Mahal el Coliseo Romano ya con esas tres tengo tres de las siete maravillas del mundo en América Latina hay otras tres más ya tenemos seis solo se nos está quedando por fuera ir a entre todas esas a Jordania para ir a ver Petra y ya tendríamos las siete maravillas del mundo por aquello que a alguien le guste viajar como mi pasatiempo ahora sí ¿cómo me formo como auditor? para poder llegar y decir ¿qué vamos a hacer? ¿cómo me formo como auditor? conociendo y estudiando los reglamentos existentes como por ejemplo los de buenas prácticas de almacenamiento y distribución los de buenas prácticas de manufactura los informes de la ONS de la Organización Mundial de la Salud que salen desde hace muchos años vamos por el informe cincuenta y seis que es del veintidós de diciembre del dos mil veintidós y que nos da muchas bases para poder auditar una empresa las normas de la ICH la ICH es la Conferencia Internacional de Harmonización que es una comisión tripartita la forma Estados Unidos Japón y Europa ¿por qué? porque se pusieron de acuerdo para normalizar criterios y que no fuera tan difícil cuando de Japón querían registrar un producto de Estados Unidos o viceversa no hubiese muchos problemas o muchas diferencias de criterio un estudio de estabilidad en las normas y entonces nace la ICH como Conferencia Internacional de Harmonización actualmente ya cambió el nombre es un poco más largo pero dejémoslo como ICH y las normas de la ICH me dan cuatro capítulos la Q la M la S y la E y me habla la M sobre temas multidisciplinarios que viene teratogenicidad tienen problemas de productos carcinogénicos y cosas por el estilo entonces es como multidisciplinario tenemos la S que me da seguridad que productos no deberían de tomar a mujeres embarazadas y cuáles sí pero cómo se hacen los estudios para demostrar estas partes clínicas de ese tipo de productos tenemos la E que es la de eficacia donde vemos qué tan eficaz puede ser un medicamento cuándo puedo hacer estudio de equivalencia y cuándo puedo hacer una bioexención con respecto al estudio de equivalencia que se refiere y está la Q la Q es de calidad empieza por la Q1 que es la que habla sobre los estudios de estabilidad y son un gran soporte para trabajar con ellos está la 4 que son farmacopeas las 7 buenas prácticas de manufactura y al que le gusta formular productos está la ICHQ8 que es el desarrollo farmacéutico el 9 el análisis de riesgo el 10 que es el que me genera el sistema de gestión de calidad y el 12 que es el ciclo de vida de un producto entonces qué más tenemos que hacer entre las cosas que yo le recomendaría a Alexandra los requisitos que piden para ser auditor puedes ser desde ya estudiante y empezar a formarte como auditor conociendo todo este tipo de reglamentos estudiándolos y después de eso la siguiente etapa sería llevando un curso sobre auditoría que podría ser nosotros damos curso de auditoría de buenas prácticas de manufactura damos uno de buenas prácticas de almacenamiento y distribución buenas prácticas de laboratorio cómo editar las buenas prácticas de laboratorio damos todos esos hacemos las prácticas y damos la teoría pero también damos uno que es para certificarse como auditor a nivel internacional entonces uno puede llevar el curso seguimos estudiando durante unos cuatro meses y después se certifican a nivel internacional con un examen que se hace en línea el examen es en inglés tiene 150 preguntas y se dura cinco horas haciendo o sea tienes tres minutos por pregunta para contestarlas pero son para desarrollar el criterio de auditoría entonces se certifica uno como auditor internacional y después lo que hace es empezar a llevar horas de práctica nos contactan y con muchísimo gusto nos pueden acompañar a veces algunas auditorías firmando un convenio de confidencialidad de lo que vieron ahí se quedó ahí y ustedes van adquiriendo horas y tiempo de auditoría ¿por qué? porque ser auditor es fascinante y creciendo en valores como la ética ser ecuánimes cuando encontramos algo que está malo no hacer aspavientos ¿vieron cómo está tal empresa con respecto a algo? no es normal que hayan detectos nada es perfecto así que entonces uno lo ve con cierta ecuanimidad sin ánimo de crítica y cuando habla de los defectos que se ha encontrado uno en la industria que les podría contar montones de situaciones uno cuenta el pecado pero no cuenta el pecador entonces son los principios de honestidad y de ecuanimidad de ser una persona íntegra cuidado profesional independencia y tener un enfoque basado en evidencia hoy en día si ustedes van a un centro a un restaurante ven que las personas están sentadas en una mesa y cada uno está con su celular y yo me quedo viendo y en mi época eso no era así entonces la gente conversaba uno observaba que ya pasaba alrededor entonces ¿qué tienes que hacer? desarrollar tu capacidad de volver a observar ver los pequeños detalles las sutilezas que están sucediendo en el ambiente porque a veces uno está en una auditoría estoy viendo a la persona que estoy entrevistando y alrededor de mí están sucediendo muchas cosas alguien está haciendo señas a otro de que vaya a esconder tal producto que no me enseñen tal documento que escondan no sé qué cosa y entonces hay que estar pendiente de qué sucede y eso se desarrolla con el tiempo entonces durante los cursos hacemos algún tipo de test para ver qué tipo de persona soy cuáles son mis fortalezas mis debilidades que son las que yo puedo trabajar y entonces ¿cómo puedo mejorarlas? si me falta la atención si soy muy despistado si se me olvidan las cosas si una mosca pasa volando me olvidé de lo que estoy haciendo pues entonces podríamos mejorar ese tipo de detalles con el tiempo para ir perfeccionando el tema no es una maestría es de lo que se llaman son cursos y después certificaciones hacer una maestría hoy en día a veces cuesta para algunas personas irse del país porque ya tienen compromisos adquiridos y entonces es muy difícil poder seguir hacer una maestría pero con este tipo de certificaciones que uno puede sacar a nivel internacional le apoyan mucho porque en el título de uno uno coloca por decir Gabriela Zabaleta doctora Gabriela Zabaleta y puede poner CQE CQA BPM bueno GMP C entonces uno va poniendo cuáles son las certificaciones internacionales que va teniendo y que dan muchísimo peso al título que uno tiene y es sin igual de condiciones me llega a mí un farmacéutico acabado de graduar que dice que es farmacéutico y me llega otro cuál es la ventaja competitiva en algunos casos a veces me dice ah yo sé inglés el otro también sabe inglés y uno se pone a conversarles y los dos tienen más o menos el mismo nivel pero entonces ¿qué estoy pidiendo más? bueno alguien que se haya pulido en alguna especialidad diferente eso que les dije ahora CQA es que soy auditora certificada de calidad a nivel internacional tengo una certificación el CQE es ingeniero certificado de calidad que es muy importante cuando uno trabaja en industria el de buenas prácticas de manufactura certificado también una certificación internacional la tenemos entonces en América Latina pero entonces no estoy diciendo para que vean lo que yo tengo es lo que ustedes pueden lograr adquirir porque tienen un mundo de puertas abiertas al frente pueden especializarse en el área que les apasione porque hay montones de oportunidades para eso si no conocen de oportunidades pues me llaman me consultan me preguntan y con muchísimo gusto conversamos y también de los cursos normalmente tenemos becas para los cursos por si alguien quiere participar y hasta aquí les puedo contar lo que es ser auditor ahora sí es el tiempo de ustedes muchísimas gracias doctora bueno creo que ya esta pregunta la respondió la Alexandra no sé si esta también que tenemos aquí de Luana Gacel dice ¿qué acciones se deben de tomar en los casos en que los lugares que auditamos tienen notas tan bajas? ¿qué hacemos? ¿qué acciones se toman? cuando uno es auditor Luana te cuento digamos que programamos una auditoría de cinco días vamos por el segundo día y notamos algo que va en contra de los principios éticos y los valores éticos el auditor tiene que detener la auditoría inmediatamente no se sigue la auditoría si es por rompimiento de un valor ético ahí la detenemos y le decimos señores no vamos a seguir la auditoría porque aquí hay cosas de que ustedes están fabricando productos que no están registrados ante el Ministerio de Salud tienen normas de ética que no cumplen los materiales que utilizan materiales de empaque no fue lo que ustedes registraron la fórmula que tienen este registrada no es la fórmula que están fabricando y uno se encuentra un montón de cosas de estas puede tener la auditoría en esos momentos ¿qué hacemos? ¿y cuál es el problema que estamos teniendo? nuestra legislación de buenas prácticas de manufactura se basa en la OMS treinta y dos el informe treinta y dos salió en el año noventa y dos donde ustedes ni siquiera estaban en planes de nacer tenemos una reglamentación que tiene treinta y dos años de atraso y entonces cuando queremos competir con mercados internacionales y hacemos una auditoría de brecha para saber si el mercado centroamericano puede competir en América del Sur en Europa o en México para vender sus productos nos vienen nos auditan y salimos mal entonces un trabajo que tenemos Luana que tenemos que hacer si gustas de hacerlo con nosotros es hacer las auditorías de brecha o no audito una empresa hoy les dice señores ustedes están en el punto A si quieren llegar al punto B lo que hay que hacer es la siguiente tabla de acciones correctivas y preventivas y ayudarlos a salir de ahí definitivamente es lo que podemos hacer y cuando vayas a comprar una materia prima un material de empaque o contratar un servicio y los auditar para ver si realmente cumple con la calidad que yo requiero y si no desde ese momento decirles señores ustedes no cumplen mis expectativas y no lo voy a comprar y con mucho gusto entonces si alguno tiene alguna otra pregunta ¿alguna otra pregunta para la doctora Zabaleta? bueno acá tenemos una de Andrea que dice en caso de que exista una falla en la auditoría ¿existe un periodo para resolver o de una vez existe la penalización? depende de quien te audite si llegan del ministerio de salud por ejemplo ellos te van a dejar un reporte breve de que encontraron y después te van a mandar un informe 15 días después más o menos te van a decir todos los hallazgos que tuvieron y después de que te dicen los hallazgos mandamos un pliego de acciones correctivas y preventivas yo puedo poner que me dicen cambiar el aire acondicionado porque no funciona yo les puedo proponer ok lo voy a cambiar dentro de 6 meses o dentro de un año se lo mando al ministerio ellos me dicen estamos de acuerdo no estamos de acuerdo quiero que lo cambien dentro de 3 meses ok podríamos negociar así ¿qué pasa cuando viene INVIMA que es de Colombia cuando viene COFEPRIS de México cuando viene ANVISA de Brasil por ejemplo ellos vienen y se están según el tamaño de la empresa pueden quedarse una semana viene una semana pero ellos hacen desde el principio el descargo de responsabilidad no todo lo que nos encontramos va a ser lo que exista empiezan a auditar el último día todos los días hacen una reunión de cierre de la auditoría le van contando a uno que está saliendo mal esa semana uno se queda toda la noche arreglando lo que salió mal si faltó un procedimiento si faltó una firma si faltó una capacitación en la noche resolvemos pero el viernes cuando se van a ir todo tuvo que haber quedado resuelto entonces de una vez ahí nos dicen las reglas del juego son estas y INVIMA por ejemplo dice para el viernes cuando nos vamos les vamos a entregar un reporte que esperamos que ya todo haya sido corrigido porque lo hemos ido hablando día a día yo siempre les decía a los muchachos cuando nos llegaba una auditoría de este tipo señores tenemos una situación esta semana olvídense de la familia de la mascota del esposo del novio muchos se van a divorciar porque vamos a estar aquí y vamos a vivir aquí casi porque después de que termina la auditoría cuando uno la recibe cuando uno es el auditado recibe la auditoría uno hace un informe cuando ya se van los auditores el primer día uno escribe el informe más o menos tiene una obra para hacerlo circular a todo el mundo para que empiecen a arreglar las cosas que encontraron mal y al día siguiente cuando viene el segundo día de auditoría uno le enseña al auditor lo que corrigió de todos los defectos que encontraron el día anterior y así sucesivamente cada día hasta que el último día todo está reparado si no no obtener la aprobación para poder vender productos empezar a registrar productos en el mercado mencionado por eso es bueno llamar a una empresa antes para que haga una auditoría de brecha y uno de corazón les dice mire señores ni llamen a las autoridades sanitarias de ese país porque ahorita no están cumpliendo nos pasó nos ha pasado varias veces que hemos hecho auditorías en diferentes países porque quieren llamar a determinada autoridad sanitaria ellos se sienten en su confianza de que están muy bien los auditamos virtualmente y a veces en auditoría virtual les decimos ni siquiera tenemos que ir pues solo auditoría virtual el sistema documental de ustedes no funciona vamos a hacer un trabajo para que el sistema documental funcione todos los procedimientos estén al día especificaciones validaciones que es un campo maravilloso y que casi no hay especialistas en nuestro país en el tema de validación por aquello les cuento una vez para que vaya buscando una especialidad a lo mejor está en Irlanda para que se puedan ir para allá pero entonces podemos generar muchas fuentes de trabajo con eso y acepto esa la industria entonces como tenemos fallas así la resolvemos con farmacéuticos como ustedes que quieran aprender crecer y cambiar y mejorar el campo laboral farmacéutico ¿alguna otra pregunta? no vemos más preguntas por acá ¿alguna otra pregunta que nos quieran dejar en el chat? les dejo mi correo aquí se los voy a escribir por si lo requieren de igual forma yo creo que también podemos invitarlos ¿verdad doctora Zabaleta a los próximos cursos que tendrá el colegio con ustedes sobre el tema de buenas prácticas de almacenamiento de distribución y auditoría también creo que tenemos para este final de semestre final de año ¿verdad? tenemos como dir las buenas prácticas de manufactura y de verdad que los esperamos por ahí me encantaría ver estudiantes que lleguen y que quieran ir planificando hacia donde se quieren orientar en el que hacer farmacéutico que tenemos muchísimo campo de acción y a veces no nos los cuentan en las universidades o no nos enteramos tan sencillo como eso doctora muchísimas gracias como siempre por el apoyo uy creo que aquí tengo una pregunta vamos a ver sí claro los pueden llevar los estudiantes todos los cursos del colegio los pueden llevar estudiantes mitad de carrera o último año sobre todo más que todo ¿verdad? por el bagaje y el conocimiento que ya vayan formándose y sí los pueden llevar nada más sigan las redes sociales del colegio para que estén al tanto de las fechas y costos que tendrá el curso o tendrán estos cursos que tendremos con la doctora Zabaleta de Global GMP ya en este segundo semestre del año y si algún día quiere tener una reunión entre todos los estudiantes de farmacia para entender un poquito más que hacemos en una industria en una droguería en preparaciones magistrales o en varios campos del quehacer con muchísimo gusto nos sentamos nos reunimos nos tomamos un café y conversamos para que puedan visualizar mejor su futuro porque estamos en una de las profesiones más bellas de la vida excelente muchísimas gracias por siempre su colaboración para el colegio de farmacéuticos y en esta ocasión para los estudiantes futuros profesionales farmacéuticos de este país gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy les rogamos por favor que puedan responder a la encuesta de calidad que ya coloqué en el chat y si no también puedo compartirles el código QR por acá si quieren también escanearlo muchas gracias por participar de estos tres días y pronto también les haremos llegar su certificado de participación alrededor de unos 15 días posterior a haber combinado hoy esta jornada de estudiantes esperemos la última jornada del año ahora en el último trimestre del 2024 muchas gracias y que tengan buenas noches muchísimas gracias a todos muchas gracias doctora gracias gracias